Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Chapter 67. Nami y los otros dos fueron de compras a Rogetown. A diferencia de cuando seguían al pobre Luffy, Nami dejó todos los 100 millones que había ahorrado a Coco a Villaje, pero los agradecimientos por el patrocinio en la lotería fueron todos bailes. En ese momento, era tan pobre que solo le quedaba dinero. Entonces, mientras Lilou festejaba sus ojos, también estaba extremadamente deprimido. No había teléfono móvil para ver vídeos cortos y leer novelas en este mundo. Era extremadamente doloroso ir de compras con tres mujeres, especialmente cuando ese bastardo fumador lo plantó. Afortunadamente, Lilou tenía el espacio Kamui, al menos las cosas que compró se podían poner en el Kamui, Obito ya se había desmayado en el baño. De lo contrario, simplemente tomar cosas haría que Lilou colapsara. En este momento, Nami y los otros dos estaban obligando a Tasiji a cambiarse su camisa rústica de flores y pantalones largos, mientras Lilou estaba en cuclillas en la puerta y fumaba un cigarrillo. En este momento, Lilou en la puerta de repente vio una figura que venía hacia él, y sus ojos se iluminaron como si viera una pajita que salva vidas. Oye, Sauron. Lilou nunca sintió que este hombre con cabeza de algas verdes frente a él fuera tan amable. ¿Eh? Zoro levantó la cabeza con impaciencia. Siempre sintió que algo andaba mal en el camino. Desde que llegó a la ciudad, siempre había un grupo de personas señalándolo con el dedo. Era como una gran estrella, e incluso dos chicas valientes vinieron a tomarse fotos con él. Esto hizo que Sanji, que viajaba con él, se pusiera celoso y quisiera comérselo. Zoro no tuvo más remedio que quedarse con él. Después de todo, su objetivo era la espada, y Sanji necesitaba preparar los ingredientes. Oye. Es Lilou, ¿qué estás haciendo aquí? Al ver a un conocido, Sauron sonrió y saludó a Lilou. Lilou sonrió y se acercó para entregar un cigarrillo, y dijo con una sonrisa. ¿Comprar un cuchillo? Sauron miró a Lilou confundido. ¿Cómo lo sabes? No fumo, fumar afecta mi aliento. Lilou puso los ojos en blanco. Un cigarrillo después es mejor que un dios vivo. Encendió un cigarrillo con habilidad, se lo metió en la boca y le dijo a Sauron. Jiangu, vamos, iré a comprarte un cuchillo. Sauron negó con la cabeza. No voy a comprar un cuchillo ahora, no tengo dinero, estoy buscando piratas para ver si hay piratas con recompensas, primero quiero ganar algo de dinero y luego comprarlo. Lilou. Punto 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 punto, Lilou tiró de sus labios en silencio. Parecía que el impacto de la retirada de Nami de los piratas de sombrero de paja no se trataba solo de ser un navegante. Las finanzas de los piratas de sombrero de paja, que ya estaban desbordadas, colapsaron por completo. Incluso el futuro vicecapitán del emperador tuvo que volver a hacer un trabajo secundario, atrapando piratas y comprando espadas. Vamos, pagaré tu cuchillo. Vamos, vámonos de aquí primero. Lilou dijo, abrazando los hombros de Zoro y saliendo, mientras gritaba hacia la tienda. Nami, conocí a Zoro, vamos a comprarle un cuchillo. ¿Eh? Zoro. Nami asomó la cabeza con curiosidad con una mirada de sorpresa, luego corrió hacia la puerta y dijo con una sonrisa. ¿Todavía estás en el mar de China Oriental? Pensé que ya habías entrado en el Grand Line. Zoro dijo con una mirada infeliz en su rostro cuando escuchó esto. Es porque Luffy es un idiota de la carretera y a menudo da instrucciones a ciegas. De lo contrario, podríamos haber entrado en el Grand Line. Lilou. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Estás seguro de que es Luffy y no tú? Después de la explicación de Zoro, nos enteramos de que sin Nami para administrar el dinero, la esposa de Sanji, Ben, traída del restaurante Barati, fue rápidamente utilizada por varias personas. Luffy, que tenía mucha hambre, a menudo confiaba en su nariz mágica para ordenar al manatí Moomo que fuera a la isla más cercana para reponer la comida. Zoro aprovechó esta oportunidad para encontrar a esos criminales de recompensa en la isla, los disfrazó y los envió a la base naval para intercambiar dinero. Sin embargo, lo que no sabía era que con su vestimenta, los soldados de la marina básicamente lo reconocieron como Roronoa Zoro, el espadachín y pirata encubierto número uno del mundo. Así que cada vez que cambiaba dinero, un gran grupo de soldados de la marina miraba como monos observadores. Zoro incluso pensó que la forma de intercambiar recompensas había cambiado, y había una ceremonia de bienvenida. Sin embargo, estos éxitos hicieron que Zoro creyera en sus habilidades de disfraz. Poco sabía que su comportamiento confirmaba completamente la información de que todos los miembros de los piratas de sombrero de paja estaban encubiertos. Después de todo, nadie ha visto nunca un grupo de piratas que se gana la vida atrapando a otros grupos de piratas. Aparte de que el nombre es un grupo de piratas, no tienen nada que ver con los grupos de piratas. Incluso Sengoku estaba confundido después de leer la inteligencia sobre Luffy y los demás durante este periodo. Maldito. ¿El nieto de Garp realmente se infiltró? El sol sale por el oeste. Pensando en el hijo de Garp, Dragón, que se reveló, Sengoku sintió que no era imposible. Después de todo, el hijo de un héroe también es un héroe, ¿qué tan malo puede ser? En este momento, Nami expresó su profunda simpatía por las experiencias de Zoro y los demás. Pensando en su propio viaje de vacaciones a Hawaii durante este periodo, Nami de repente sintió que era afortunado que estuviera acompañada por Liluho. Sin embargo, como compañera temporal que había navegado durante más de medio mes, Nami no era tacaña en absoluto. Le dio a Zoro un pulgar hacia arriba y dijo, te prestaré 300.000 baileis para comprar un cuchillo. Cuando tengas dinero, devuélveme 500,000. Zoro. ¿Eres un demonio? Nami abrazó con orgullo el brazo de Liluho y lo frotó. No me importa. De todos modos, el dinero de Liluho es mi dinero ahora, y no puedo gastarlo descuidadamente. En ese momento, Nami llevaba una chaqueta de pecho abierto en V alta que acababa de probarse. El toque entre sus brazos hizo que Liluho se sintiera renovada. Nami sacó una pila de baileis y la agitó frente a Zoro. Solo dime si lo quieres o no. Zoro apretó los dientes y asintió. ¿Sí? En el peor de los casos, podría encontrar la oportunidad de atrapar a algunos piratas más. La razón principal fue que había demasiados cazarrecompensas en Rogetodum y no pudo encontrar un objetivo adecuado después de buscar durante mucho tiempo. Nami le entregó a Bailei y a Zoro con una sonrisa y luego miró a Liluho con fiereza. No le prestes dinero. Liluho rápidamente extendió las manos para mostrar su comprensión. Nami se dio la vuelta feliz y volvió a la tienda de ropa para cambiarse de ropa. Liluho miró a Zoro, que parecía deprimido y sonrió. No te preocupes, no tienes que devolverlo si no tienes el dinero, ella solo estaba diciendo eso. Nami siempre tiene una lengua afilada pero un corazón suave. En el anime, ella tomó la iniciativa de prestarle dinero a Zoro para comprar una espada. Tienes que saber que Zoro y su grupo no tienen ningún ingreso y les es imposible devolver el dinero. Pero Nami se rindió sin dudarlo. Ser tacaño es solo un hábito que ha tenido para Cocoa Villaje a lo largo de los años, pero lo que le importa nunca es el dinero, sino la esperanza que el dinero puede brindar. Como representante de inteligencia emocional de los piratas de sombrero de paja, Zoro, naturalmente, lo sabe. Él asintió y dijo, lo sé, pero todavía soy infeliz. Liluho se rió y lo llevó a la tienda de cuchillos donde Dasiki mantenía su cuchillo. En este momento en el puerto, Smoker acababa de arrestar a un grupo de piratas conocidos como el Poder de las Tres Lunas. Luffy, que estaba perdido, miró a su alrededor y caminó frente a él. ¿Cómo llegaste al puerto? ¿Cómo lo hiciste? Oye eso es genial, ¿puedes decirme cómo llegar a la plataforma de ejecución? Luffy caminó directamente hacia Smoker y los marines detrás de él y preguntó sin dudarlo. En este momento, Luffy ya era famoso en todo el mundo. Incluso sin ver la orden de recompensa, todos podían reconocerlo fácilmente. Smoker miró a Luffy con el ceño fruncido. No es de extrañar que los periódicos dijeran que su cerebro no era muy bueno. Incluso si fuera un encubierto, ¿no debería ser más profesional? Incluso si no llevo un uniforme de infantería de marina estándar, los infantes de marina que están detrás de mí deberían poder reconocerme, ¿verdad? Como pirata, corrió a los marines para preguntar direcciones. ¿Qué le pasa a su cerebro? ¿Es este el nieto de Garp? Smoker miró a Luffy, que estaba deprimido y negaba con la cabeza, sin palabras. Le preguntó a Luffy casualmente. ¿Quién eres? No te he visto antes. Luffy se palmeó el pecho sin dudarlo y dijo. Ah, acabo de llegar a esta isla, mi nombre es Monkey de Luffy. Soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Los marineros detrás de Smoker miraron al estúpido Luffy con asombro. Efectivamente, el informe era cierto. ¿Por qué la armada eligió a un tonto como encubierto? Los marineros frente a él estaban destinados a no entender. Para leer las emocionantes novelas, vaya a Faroe o Novel Network. Al ver que el código coincidía, Smoker usó el poder de la fruta para crear un humo para mostrarle a Luffy el camino. Solo sigue la dirección en la que se desplaza el humo. Oh. ¿Es ahí donde está? Gracias. Luffy corrió emocionado hacia la dirección donde flotaba el humo. En ese momento, los soldados de la marina se acercaron a Smoker y le preguntaron. Capitán Smoker, ¿es este el nieto de Garp? ¿Es un agente encubierto de nuestra marina? ¿Por qué me siento tan poco confiable? Siento que la armada es una armada de verdad. Después de todo, ningún pirata preguntaría direcciones a nuestra marina. Es obvio que aún no se ha adaptado a su identidad. Así que dije que no es adecuado para ser un agente encubierto en absoluto. Su actuación es muy mala. No parece un pirata en absoluto. Así es. Escuché que ayudaron a capturar a muchos criminales buscados en el camino. Solo para reunir suficiente dinero para salir al mar, los altos mandos son realmente estúpidos. Ni siquiera tienen fondos para las actividades. Los soldados susurraron, y Smoker agitó la mano con impaciencia. Ya basta. Callarse. ¿Por qué molestarse con tanto? ¿Has terminado tu trabajo? Date prisa y ata a estos piratas. Los soldados saludaron sorprendidos. ¿Sí? Smoker dio una profunda bocanada a su cigarro. En este momento, incluso él creía que luciera un agente encubierto, pero este tipo era un poco estúpido. ¿Debería hacer algo? Me pareció muy interesante. Después de todo, casi había atrapado a todos los piratas en Roguetown en los últimos años. Ningún pirata que quisiera entrar en el Grand Line se atrevía a venir a Grotown. Excepto por los pequeños piratas ignorantes que acababa de atrapar. Pensando en esto, Smoker miró a Luffy pensativo. En comparación con Luffy, Usopp en el otro lado era completamente diferente. En ese momento, el famoso cazarrecompensas retirado de la marina, papá, que cuidaba a los niños, le entregaba las gafas a Usopp con emoción. Por desgracia, no esperaba que el hijo de Jesús se convirtiera en un agente encubierto de la marina. Niño, este es un camino peligroso. No tengo nada que darte, te daré el ocular. Su hija parecía infeliz. Obviamente lo había comprado con su propio dinero, y esta larga nariz resultó ser un miembro de la tripulación de sombrero de paja Luffy. ¿Son tan exigentes los marines encubiertos? No es de extrañar que su padre se retirara de la marina. Entonces el padre y la hija se dieron la vuelta y se marcharon sin ponerle las cosas difíciles a Usopp. Pero Usopp estaba confundido y desordenado por el viento. ¿Qué demonios es un agente encubierto de la marina? ¿Cómo me convertí en un agente encubierto de la marina? Soy un pirata, ¿vale? ¿Lo hizo? ¿Digo algo incorrecto hace un momento? ¿Dije que el pirata Luffy es Luffy de la marina? En este momento, hubo una conmoción repentina en la multitud que estaba adelante. Usopp inmediatamente dejó de lado sus dudas y corrió hacia la multitud para mirar. Pero vio a tres hombres altos y extraños con trajes blancos, capas y máscaras que salían del final de la calle. Usopp miró a las tres personas con una mirada desconcertada. ¿Quién es esta persona? Lleva puesto algo extraño. Sin embargo, como un debilucho en los piratas de sombrero de paja, su curiosidad solo duró un segundo antes de retirarse de la multitud, porque la curiosidad mató al gato. Entonces inmediatamente se puso las gafas y dijo alegremente. Olvídalo, no es asunto mío. Esta vez he hecho una fortuna. Estas son las gafas que llevaban los piratas que regresaban del Grand Line. En este momento, Lleva llevó a Zoro a una calle que se especializaba en la venta de armas. Zoro miró la deslumbrante variedad de cuchillos con los ojos brillantes pero con el ceño fruncido. Maldito. Tan caro. Los cuchillos aquí son demasiado caros. Miró los 300.000 bailes que tenía en la mano y luego miró los cuchillos expuestos en el escaparate. El más barato costaba 500.000 bailes. Lilugo se rió de esto. Por supuesto, Roguetown es un destino turístico famoso, por lo que los precios aquí, naturalmente, no son baratos. Sauron frunció el ceño y pensó. Maldita sea, ya no puedo pedirle prestado dinero a esa mujer, pero no puedo entrar en el Grand Line con un cuchillo. Lilugo se rió. Vamos, tienes que quedarte aquí. Zoro. ¿Eh? Lilugo llevó a Zoro a la tienda de cuchillos donde estaba el Kitetsu de tercera generación. El cuchillo que quieres está aquí, si aún puedes encontrarlo. Sauron miró a Lilugo de manera extraña, sin saber a qué se refería. Olvídalo, solo compraré dos por ahora. Después de decir eso, entró primero a la tienda. Sin embargo, Lilugo no lo siguió. Miró a Lilugo de manera extraña. ¿No quieres venir a echar un vistazo? Lilugo entrecerró los ojos. Adelante, tengo otras cosas que hacer, separemonos aquí. ¿En serio? Muchas gracias. Te devolveré el dinero cuando atrape a los piratas. Dijo Zoro y entró en la tienda de cuchillos. Lilugo, sosteniendo un cigarrillo en la boca, se tambaleó hasta un puerto remoto en las afueras de Rogetown. Tiró el cigarrillo al suelo, lo frotó con los pies y sonrió. Pensé que sería Stussy quien vendría. Detrás de él, tres figuras altas aparecieron detrás de Lilugo. Y estas tres personas eran los miembros del CP0 que Usopp había visto antes. Parece que realmente conoces la identidad de Stussy, dijo lentamente un hombre alto parado en el centro de los tres CP0 que sostenía un palo largo con una máscara nativa de estilo hawaiano en la parte superior. Ya que conoces el mecanismo del CP0, ¿cuál es tu propósito al acercarte a nuestro CP0? Lilugo se dio la vuelta y miró a las tres personas. Fueron los tres miembros del CP0 que acudieron a Dressrosa para anunciar la noticia falsa dos años después. El del medio tenía una medalla en el pecho, y era obvio que él era el líder. Lilugo se rió entre dientes. Dios, Wang Wangao, tenga piedad de mí, solo soy un joven reportero que acaba de comenzar a enamorarse, ¿cómo puedo tener intenciones? El CP0 llevaba una máscara y no se podía ver su expresión. Dijo con voz fría. Lilugo, un reportero estacionado en la Isla Gates hace un año, nunca había salido de la Isla Gates en 20 años. Hace un año, su personalidad cambió repentinamente y siempre quiso salir de la isla para entrevistar noticias más explosivas. Más tarde, conociste a Stussy, que estaba de vacaciones y tuvo relaciones sexuales con ella. Luego, aprovechaste la ayuda de Stussy y viajaste por todo el mar de China Oriental. Apliqué para ser reportero en la sede de la agencia de noticias no hace mucho y me quedé en el restaurante Barati durante más de un mes. Hasta principios de mes, me convertí en reportero especial con el titular de la competencia de espadachines número uno del mundo. Más tarde, dos informes de noticias que eran desfavorables a las opiniones orientadoras de la Armada se publicaron sucesivamente, causando disturbios en todo el mundo, y varios reinos declararon su independencia. Posteriormente, se incorporó a la Oficina de Investigación Criminal Naval. Todas tus acciones tienen motivos para sospechar que eres un agente encubierto enviado por el ejército revolucionario. Si no puedes explicarlo claramente, no nos importa dejarte desaparecer. Después de decir eso, los tres CP0 se separaron y rodearon a Lilug. ¿Eh? Lilug extendió las manos. Solo soy un reportero débil. ¿Necesitas hacer tanto alboroto? Hum, cuando atacaste a la marina, revelaste que no eras impotente. Lilug agitó las manos con impotencia. ¿Ustedes nacieron en el año del perro? Me he escondido bien, ¿vale? CP0... Estás escondiendo a tu tío. ¿Cómo puedes esconderte frente a más de 10.000 oficiales de la marina? Maruca. No te tomas en serio a la agencia de inteligencia más fuerte del mundo. El tono del CP0 se hundió. ¿Parece que no vas a cooperar? Lilug sonrió. Pero... Déjame hablar, muestra algo de sinceridad. Chapter 68. CP0 desapareció del lugar en el momento en que Lilug terminó de hablar. Al mismo tiempo, Lilug, que estaba parado allí, también desapareció. Bang bang. Solo hubo unos pocos sonidos amortiguados. Cuando CP0 y Lilug aparecieron de nuevo, los tres miraron a Lilug en estado de shock y perdieron la voz. Seis estilos. Los forasteros fuertes pueden lograr efectos similares a los seis estilos a través de sus cuerpos fuertes, pero CP0 puede ver de un vistazo que lo que usó Lilug es exactamente igual que los seis estilos ortodoxos utilizados por su organización CP. ¿De dónde aprendiste esto? Gritó el CP0. Lilug se rió. Adivina. Después de eso, los ojos de Lilug de repente se convirtieron en un caleidoscopio, y su visión dinámica se disparó, y corrió directamente hacia CP0. Después de todo, el punto fuerte del CP0 es una agencia de inteligencia. Aunque su secuencia es más alta que CP9, no significa que todas las personas en CP0 sean fuertes. Al igual que Spandam, que se unió en el período posterior debido a un buen padre. Su objetivo principal es limpiar el para los dragones celestiales y recopilar inteligencia. Aunque la potencia es grande, la fuerza es desigual. Por ejemplo, el CP0 con una insignia en la cabeza, su fuerza es la más fuerte de los tres, pero es casi igual a la de Maya, el capitán de la décima sexta división que reemplazará a los piratas de Barba Blanca en el futuro. En otras palabras, su fuerza es, a lo sumo, la fuerza del capitán de los piratas de Barba Blanca. Y los otros dos CP0 son mucho más débiles. Uno de ellos apareció en la película Art of Gold. Mientras protegía a Olga, una niña que había vivido durante 206 años en oro puro, de la búsqueda del corazón de oro, fue emboscado por el cazador de tesoros Matrega. La fuerza de los dos es casi la misma que la de varios agentes encubiertos del CP9, y quizás incluso más débil que la de Rob Luxy. Sin embargo, los tres CP0 son hombres fuertes que han cultivado un aura dominante. Con la bendición de un aura dominante, no son inferiores a Rob Luxy, quien ha cultivado los seis estilos al nivel superior. Al ver que la fuerza de Liluho es más fuerte de lo esperado, los tres se miraron y atacaron a Liluho juntos sin importarles la moralidad. Oye. Liluho sonrió y toda la persona encendió la virtualización. Los puños y los pies de las tres personas pasaron directamente por el cuerpo de Liluho. Más importante aún, los ataques de las tres personas fueron desde diferentes direcciones. Los ataques de varias personas golpean directamente el cuerpo de las demás. ¿Qué? La cara de CP0 cambió, y el líder echó a los dos hermanos menores. Tsk Tsk, ustedes son realmente crueles al atacar a su propia gente. Liluho se regodeó mientras observaba a las dos personas volando hacia atrás y escupiendo sangre y se burló de ellas. Es esta la extraña habilidad de esquivar el ataque de Akainu. Al CP0 no le importaban en absoluto los dos miembros del equipo lesionados, pero miró a Liluho con cara seria. Originalmente se pensó que era una habilidad natural de la fruta del diablo, ahora parece que no es el caso en absoluto. Y un CP0 que cayó al suelo por la parte de atrás estiró el dedo y le disparó a la cabeza a Liluho. Pistola apuntadora. Con un soplo, apareció un agujero en la cabeza de Liluho. El líder del CP0 al frente miró a Liluho con una mirada atónita en su rostro. ¿Murió así? Era tan arrogante en este momento, pero ahora fue asesinado por un ataque furtivo de su propio compañero de equipo. ¡No! De repente, sus pupilas se encogieron, sistema natural. Como era de esperar, el agua salpicó la frente de Liluho, pero todavía tenía una sonrisa burlona en su rostro. Sus manos no dejaron de moverse y disparó un cañón de agua al atacante furtivo CP0 con una explosión. Bloque de hierro. Gritó CP0, y al segundo siguiente, quedó impresionado por el poder combinado de la pistola de dedo y el cañón de agua de la técnica de transformación de agua. En el aire, CP0 lanzó una bocanada de sangre. Liluho se rió y dijo. Que no haya bloques de hierro en el cielo. Como todos sabemos, el bloque de hierro es similar al AKI en el sentido de que tiene la dureza del hierro al bombear energía a un cuerpo bien entrenado. Su principio es acelerar el flujo sanguíneo y acelerar el movimiento muscular, por lo que es imposible moverse libremente cuando se usa el bloque de hierro. Esta es la mayor diferencia entre el bloque de hierro y el AKI del color armado. Sin embargo, el otro CP0 a su lado tenía una mirada solemne en su rostro. Esta fuerza es comparable al desarrollo secundario del estilo 6. La clave es que este tipo es en realidad un usuario natural de la habilidad de la fruta del diablo. Agua, agua, fruta. ¿Nunca ha aparecido en las ilustraciones? Ya sabes, el mar es la némesis de las frutas del diablo. Si Liluho realmente puede convertir su cuerpo en agua, ¿puede el mar contenerlo? Sin embargo, CP0 ya no podía pensar en eso en este momento, porque Liluho corrió hacia ellos sin darles ningún respiro. Espera un minuto. Solo te estamos probando, no tenemos la intención de ir en tu contra. El líder del CP0 gritó apresuradamente, y lo que dijo fue efectivamente la verdad. El objetivo principal de esta visita era descubrir la identidad y el propósito de Liluho, y luego ver si podía ganarlo para el CP0. Sin embargo, Liluho no se conmovió en absoluto por el reclutamiento del CP0. El aterrador aura dominante brotó directamente, haciendo que el líder del CP0 se quedara aturdido por un momento. No es bueno. La cara del CP0 cambió drásticamente. Incluso si era solo un segundo, era suficiente para decidir el resultado de una batalla. No sé cuándo apareció un zampacuto oscuro y afilado en la mano de Liluho. Golpe superficial. Se acabó. El rostro del CP0 cambió drásticamente y sus ojos revelaron una gran desesperación. Con una bocanada, la flecha fue directamente al corazón del CP0. El comandante del CP0 gritó, pero al segundo siguiente, se cubrió el corazón y descubrió que su cuerpo no tenía rastro de haber sido perforado. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué pasó? El CP0 estaba tan asustado que tocó su cuerpo en todas partes, pero aún así no pudo encontrar ningún rastro de haber sido perforado por el golpe superficial. Era como si el zampacuto perforando su cuerpo en este momento fuera toda una ilusión. Miró a Liluho con asombro, pero vio que Liluho lo miraba con una sonrisa malvada. En este momento, sus ojos habían cambiado por completo. Su ojo derecho era la apariencia de Kamui Manjequi, que fue la recompensa que ganó en el paquete de regalo para novatos. También fue su mayor carta de triunfo que le permitió lidiar con el CP0 de nivel de capitán con tanta facilidad. Sin embargo, lo que asustó al CP0 no fue este Sharingan Escarlata, sino el otro ojo izquierdo de Liluho. El que brillaba con una extraña luz roja, y una raya parecida a una gaviota volaba en el ojo. Haz un contrato aquí. Bruja no muerta. Liluho dijo con indiferencia. La gaviota en su ojo izquierdo de repente extendió sus alas y voló hacia los ojos del líder del CP0 como si hubiera cruzado el tiempo y el espacio. El líder del CP0 estaba atónito en su lugar. Los dos miembros del CP0 detrás de Liluho no vieron lo que sucedió hace un momento. Capitán. Uno de los menos heridos gritó, corrió hacia el comandante y le preguntó con preocupación. ¿Estás bien? Sin embargo, lo que no vio fue una fina capa de luz roja en los ojos de su comandante. Con un sonido amortiguado, el miembro enmascarado se miró el pecho con asombro. En ese momento, su corazón había sido perforado por la pistola de dedo del comandante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Comandante? Se cubrió el corazón y retrocedió dos pasos, mirando a su superior con dificultad, sin entender por qué quería matarlo. El otro miembro que resultó gravemente herido por Liluho miró la escena con horror. Su superior lo traicionó. ¿O era originalmente el hombre de Liluho? Para leer la emocionante novela, vaya a Pharoah o Novel Network. Su cabeza estaba llena de dudas, lo que entumeció su cuero cabelludo, pero una cosa era segura, tenía que irse. Porque si no se iba, definitivamente terminaría como sus compañeros. CP0 soportó el fuerte dolor de ser golpeado por la pistola de dedo y el cañón de agua de Liluho, y voló directamente en dirección a la multitud con una navaja. Solo aprovechándose de la multitud puede tener una oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, seguía siendo demasiado ingenuo. No era tan fuerte como el capitán, y ahora estaba gravemente herido. ¿Cómo podría evitar el ataque de su propio capitán? Casi en el momento en que se puso en marcha, su capitán ya había aparecido en su camino hacia adelante. Capitán. No. Estoy dispuesto a rendirme ante ti. Suplicó Clemencia en voz alta con miedo. Sin embargo, el jefe del lado opuesto no se contuvo y se rompió directamente la cabeza con una pistola de dedo. En este punto, de los tres miembros del CP0, solo el capitán se quedó parado frente a Liluho inmóvil. Liluho sacó un Dendenmusi de sus brazos y se lo arrojó al capitán. Después de que el capitán lo tomó, se alejó rápidamente en la dirección de donde vino sin mirar atrás. Liluho se burló y miró los cuerpos de los dos CP0 en el suelo, y volvió a caminar hacia la ciudad como si nada hubiera pasado. La luz roja en su ojo izquierdo se retiró extrañamente y se convirtió en una espada larga en su mano. Golpe superficial. O se puede decir que es el propio Zampakuto de Liluho el que ha escrito sus creencias y espíritu en él. El nombre de la espada, la bruja inmortal. Las palabras de liberación son, haz un contrato aquí, la bruja inmortal. Y su papel es el del rebelde Lelouch. Cuando después del Shikai, ya no ataca el cuerpo del enemigo, sino el alma del enemigo. Cuando traspasa el corazón del alma del enemigo, formará un contrato con él. Y Liluho puede usar su ojo izquierdo que se ha convertido en un ojo de Geass para emitir órdenes absolutas al contratista. Así es. Es el poder del rey utilizado por el protagonista Lelouch en el anime Code Geass. La capacidad de emitir cualquier orden a cualquier persona una vez. No sé si es porque la personalidad de Liluho es demasiado similar a la de Dietar Reet, el reportero loco al lado de Lelouch. Después de inculcar sus creencias y espíritu en Asauchi, la habilidad de Asauchi después del Shikai fue el poder Geass con el que soñó Dietar Reet. El poder del rey de Lelouch. La capacidad pervertida de dar órdenes absolutas al enemigo. Para aquellos que están deseando fabricar historia, para Liluho, esta es sin duda una habilidad que lo hace sentir más emocionado que las flores espejo y las lunas de agua. Porque de esta manera, puede controlar a una persona para que desempeñe cualquier papel por él sin ningún defecto. Lo único que lo hace arrepentirse es que Zampakuto no es el poder de Dios en el mundo C después de todo. Sus condiciones de activación son más estrictas que la habilidad Geass de Lelouch. Primero, debe usar su Zampakuto para perforar el corazón del alma del enemigo para establecer un canal para el contrato. Luego, Shikai transforma su ojo izquierdo en el ojo del contrato para activar la habilidad. Las condiciones para activar la habilidad son las mismas que las reglas y restricciones del poder del rey, con un total de 13. 1. La persona que se está ejecutando solo puede ejecutar un comando a la vez, otros comandos se pueden ejecutar después de que el efecto Geass haya sido eliminado por el eliminador Geass. 2. La memoria de la persona ejecutada desaparecerá durante el efecto de Geass. 3. Se puede usar en varias personas al mismo tiempo, el mismo comando. 4. Se le puede pedir a la persona a la que se le dio el comando que repita el comando dentro de un cierto período de tiempo. Otras actividades no se verán afectadas, como ir a un lugar determinado para marcar todos los días. 5. Al usar Geass, debe mirar a los ojos de la otra parte. 6. La tasa de penetración de las gafas ordinarias no es un problema. Las gafas no son gafas de sol. 7. El alcance efectivo es de 273 metros. 8. Se puede reflejar al encontrarse con un espejo. 9. Cuando una persona se encuentra en un estado cercano a la muerte, la influencia de Geass sobre ella se debilitará. 10. La orden emitida por Geass se limita a la capacidad de la persona que se impone. 11. Cuando Geass emite una orden, no necesita hacer que la otra parte escuche la orden. Se estima que el comando está contenido en la señal visual en un estilo de autosugestión, es decir, si la otra parte se tapa los oídos, Geass sigue siendo efectivo. 11. Es una especie de sugestión psicológica. Siempre y cuando una criatura con entendimiento y pensamiento normal es criaturas superiores que pueden entender de forma independiente, puedan usarlo como de costumbre incluso si no hablan el idioma. 12. Geass se puede usar en uno mismo. 13. El efecto se debilita para aquellos que están cerca de la muerte o tienen una conciencia débil. Eufemia superó el engaño de matar a todos los japoneses debido a su débil conciencia antes de morir. 14. La bruja inmortal Zampakuto de Liluo y el Zampakuto Kyokasu y Getsu de Aizen son ambos Zampakuto espirituales. 15. Pero en comparación con la manipulación de los cinco sentidos de Kyokasu y Getsu, es obvio que el control mental de Liluo es más aterrador. 16. Porque la fuerza de Kyokasu y Getsu se basa en el aterrador coeficiente intelectual y la fuerza de Aizen, y su poderosa presión espiritual. 16. Pero mientras el Zampakuto de Liluo establezca un canal de contrato con el enemigo, puede usar el poder del rey sobre el enemigo en cualquier momento. 17. Una vez que el poder del rey de Liluo cumpla con las condiciones y golpea al enemigo, el enemigo se convertirá instantáneamente en el esclavo de Liluo. 17. Porque Liluo puede ordenarle completamente que se obedezca a sí mismo para siempre. 18. Y esta vez, la orden de Liluo al capitán del CP0 fue matar a los dos CP0, luego tomar el Denden Musi, tomar fotos del asesinato de los cinco ancianos y luego enviárselas a sí mismo, destruir la evidencia y suicidarse. 19. Originalmente, Liluo podía ordenar al CP0 que se sometiera completamente a él. 19. Sin embargo, a juzgar por los sorteos que Liluo ha hecho durante este periodo, aunque los sistemas de cultivo de cada mundo son diferentes, son esencialmente los mismos. 20. La fuente del poder no es más que el espíritu y el cuerpo. El ejercicio de todo poder depende de estos dos poderes. 21. Entonces, a Liluo le preocupa que las órdenes que emitió con su fuerza actual sean descifradas por los dragones celestiales, por lo que emitió esta orden desesperada. 22. Originalmente, Liluo se sentía melancólico porque no había grandes noticias para publicar recientemente. 23. Al fin y al cabo, lo único que debería ser denunciado es la usurpación del país por parte de los cocodrilos de arena de Alabasta. 24. Y tardará al menos un mes en navegar hasta Alabasta. 25. Durante este periodo, no publicó ninguna noticia y sólo pudo confiar en los principales eventos que se dieron a conocer hace algún tiempo. 25. Justo cuando Liluo estaba considerando si difundir la información de que se sospechaba que Bug era el descendiente de las rocas o de los dragones celestiales para llamar la atención, 25. La llegada de CP0 directamente hizo que sus ojos se iluminaran. 26. ¿No es esta una gran noticia que se entrega en la puerta? 27. ¿Qué es más llamativo que el CP0 asesinando a los cinco ancianos? 27. Entonces, lo primero que hizo Liluo cuando vio al CP0 fue llevarlo a un lugar remoto y usar el zampacuto que había construido durante este periodo para llevar a cabo el plan de asesinato. 28. Si no hay grandes noticias, entonces haz grandes noticias. 29. Como viajero en el tiempo, ¿cómo puedo estar atado a una mera línea de tiempo? 29. En cuanto a la exposición de mi identidad, es broma, lo he intentado antes cuando informé que Luci era un agente encubierto. 30. Mientras la noticia esté escrita por mí, no importa a qué nombre pertenezca. 31. ¿Qué tienen que ver las noticias publicadas por Migwui con Liluo de la Oficina de Investigación Criminal Naval? 32. Cuanto más lo pensaba Liluo, mejor se volvía a su estado de ánimo. 32. Parecía haber visto los hermosos días en los que un gran número de puntos impactantes volverían a él. 33. Inconscientemente, Liluo regresó a la tienda de cuchillos donde estaba Zoro. 34. Es lógico que Zoro ahora haya conquistado con éxito al jefe y haya obtenido el derecho a usar el Sandai Kitetsu y el Setsuzo. 35. Inconscientemente echó un vistazo a la tienda y de repente se congeló en su lugar. 36. Porque vio al dueño de la tienda inclinándose y asintiendo, disculpándose constantemente con Zoro, 37. Y sostenía la espada reliquia Setsuzo en su mano con una mirada de desgana. 37. Y en el brazo de Zoro, el afilado Sandai Kitetsu le dio un golpe escalofriante, y la sangre fluyó al suelo. 37. Lo siento mucho, señor. No esperaba que eligieras esta espada mágica. 38. Dijiste que lanzaste algo al cielo sin ninguna razón, realmente no es nuestra culpa. 39. Por otro lado, Zoro agarró a Shuezo con su mano sin cambiar su expresión y dijo, 40. Si te atreves a vender este tipo de espada demoníaca, estás matando gente indirectamente. 40. Así que este Shuezo es mi recompensa por ayudarte a lidiar con la espada demoníaca. 69. Al ver a Zoro con un cuchillo en el brazo golpeando al dueño de la tienda de porcelana, Lilubo abandonó el lugar en silencio. Sintió que algo parecía estar mal en este mundo. Aunque el final es el mismo, el proceso parece un poco irritante. En el camino para encontrar a Nami y los demás, de repente una multitud de personas comenzó a correr hacia la plaza central. En este momento, Nami y Nohiko siguieron a Tasiji y también se mezclaron en la multitud. 40. ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? 41. Lilubo miró a las tres mujeres de manera extraña y preguntó. 41. Lilubo. Nami miró a Lilubo con sorpresa, lo agarró y continuó corriendo hacia adelante, dijo mientras corría. Vamos, escuché que Lucy va a ser ejecutado en la plaza central. 42. Parece que Buggy el payaso ha regresado para vengarse. Después de todo, fue por mi culpa que Buggy se convirtió en su enemigo. Tengo que ir a salvar a Luffy. Lilubo se rió cuando escuchó esto. Así que eso es lo que sucedió. No te preocupes, Luffy estará bien. Nami miró a Lilubo, que estaba tan seguro de sí mismo con un signo de interrogación en su rostro. ¿Por qué? Lilubo sonrió misteriosamente. Puedo decirte que cuando gritaron padre, rompieron directamente la oscuridad con un trueno. Varias personas siguieron a la multitud hasta la plaza. En este momento, todas las personas en la plaza fueron tomadas como rehenes por los piratas Buggy. En este momento, Buggy estaba pisando con entusiasmo la cabeza de los futuros cuatro emperadores y sosteniendo un machete para dar un discurso emocionado. Las personas que originalmente corrieron para ver la emoción querían irse, pero fueron amenazadas y detenidas por ellos. Guaaaaa mira. Mis cientos de millones de siervos en todo el mundo están a punto de ser ejecutados públicamente de una manera grandiosa. Mono de Luffy. Un traidor a nuestros piratas. Un agente encubierto de la marina. Ahora es completamente incapaz de moverse. Qué glorioso, chico de sombrero de paja, que puedas morir en el mismo lugar que el rey de los piratas. Guaaaaa. Buggy rió a carcajadas con las manos levantadas en la plataforma de ejecución. Luffy negó con la cabeza frenéticamente, pero no pudo liberarse. Luffy. Gritó Nami ansiosamente desde abajo. Nojiko dijo sin palabras. ¿Es este el socio que mencionaste antes y que te ayudó? ¿Por qué parece tan estúpido? Dasiki abrazó a Wazou y ajustó sus anteojos con ansiedad. Jefe Liluo, ¿deberíamos hacer algo? Después de todo, la persona de arriba es nuestro infiltrado de la marina. Liluo se tocó la barbilla y asintió. Lo que dijiste parece tener sentido. Deberíamos hacer algo. Dasiki. ¿En serio? Liluo despegó con un silbido, sosteniendo. ¿Es una escena famosa después de todo, cómo no podemos tomar una foto y publicar 16 noticias? Dasiki. Punto 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 punto. Te pedí que salvaras a la gente. El salto en el aire de Liluo atrajo instantáneamente la atención de los piratas. Buggy. ¿Qué? ¿Cómo puede haber una persona que pueda volar? Chico. Baja. No perturbes la ejecución de nuestro capitán. Esta es la forma en que nuestro capitán defiende a nuestros piratas. Si no bajas, dispararemos. Los secuaces de abajo gritaban en el suelo. Luffy miró hacia arriba y vio que Liluo estaba sonriendo, sin sentir que su vida estuviera amenazada en absoluto. Ah. Liluo. ¿Estás aquí para ver la plataforma de ejecución también? Buggy miró a Liluo y dijo con orgullo. ¿HMM? ¿Podrían ser refuerzos? Liluo sonrió y agitó la mano. No me malinterpreten, soy periodista. Este gran momento debe quedar registrado en la historia. Te tomaré una foto y la enviaré al periódico. Los ojos de Buggy se abrieron cuando escuchó esto. ¿Qué? Hay algo tan bueno. Buggy se emocionó de inmediato. Bailó y posó en varias poses arrogantes para cooperar con la toma de fotos de Liluo, como si estuviera a punto de convertirse en un héroe que salvaría la nueva era de los piratas. Cada vez más gente se reunía en la plaza, y... Smoker condujo a la armada para subir silenciosamente a la torre. Coronel Smoker, ¿deberíamos lanzar inmediatamente una operación de rescate contra el agente encubierto de Luffy? Un sargento saludó a Smoker y le preguntó. Idiota. Gritó Smoker con rabia. Como es un agente encubierto, creo que ha tomado una decisión. Aunque la información se ha filtrado, nuestra marina no debe admitirlo. Smoker dijo solemnemente mientras miraba a Liluo volando junto a la plataforma de ejecución. Además, no está ese tipo aquí. Creo que definitivamente no dejará que el encubierto se meta en problemas, ¿verdad? En este momento, Buggy se inclinó y le preguntó a Liluo. ¿Cómo es? ¿Has tomado una foto de mi gloriosa imagen? Liluo le dio un pulgar hacia arriba. Hecho. Luego miró al cielo, con una mirada perpleja en sus ojos. El clima parecía demasiado soleado. En este momento, Dragón debería haber comenzado a crear un tifón para despedir a Luffy, ¿verdad? Buggy no lo sabía. Al ver las fotos satisfactorias, Buggy se rió y animó a los piratas de abajo. Waaasiner, Navi Undercover, Monkei y Delphi por el crimen de atreverse a enfurecerme, ejecutémoslo magníficamente de nuevo. Yajajaja. Vamos a divertirnos. Los piratas del grupo de Buggy comenzaron a animar felices. Seguían disparando al cielo para mostrar su emoción. Luffy en la plataforma de ejecución miró al fondo con curiosidad y dijo. Es genial, es la primera vez que veo una ejecución. Eres tú quien será ejecutado. Luffy. Punto 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 punto. A. B. Estás bromeando. Luffy se dio cuenta de que Buggy lo había matado. Buggy se dio cuenta de que Luffy nunca había reconocido su situación. ¿A quién estás engañando? ¿Eres un idiota? Serás ejecutado públicamente de una manera grandiosa. Detente. Detente. Lilugo se frotó las cejas. Los arcos de reacción de estas dos personas eran más lentos entre sí. Buggy. Esta podría ser una condición necesaria para ser un emperador 4. Luffy luchó en vano y le rogó a Buggy que tuviera misericordia sin sinceridad. Lo siento, no sé si soy culpable, por favor sálvame. Buggy. Idiota. ¿Cómo podría salvarte? Luego puso la espada en su mano en el cuello de Luffy y se rió. Tienes algo más que decir. Es raro que venga tanta gente a verlo. Luffy miró a la densa multitud de abajo con una mirada avergonzada en su rostro. Luego gritó a la multitud de abajo. Soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. El enorme rugido resonó en la plaza vacía. Todos miraron a Luffy en estado de shock. Hubo silencio. De repente. Las lágrimas brotaron de los ojos de un ciudadano inconscientemente. De hecho, dijo algo como convertirse en el rey de los piratas en este momento. Oh, Dios mío. ¿Es esta la conciencia de un agente encubierto? No estaba dispuesto a avergonzar a la marina incluso antes de su muerte. Es un héroe. No podemos dejar que el héroe muera en vano. Ir. Salva a Luffy. Oh. Liluo, Bucky. Punto 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 punto. Los piratas de Buggy estaban atónitos. Las personas que originalmente fueron contratadas para promover su gran imagen ahora corrían hacia los piratas de abajo como locos. Buggy en el escenario estaba mirando la escena frente a él con secreción nasal, su mente estaba llena de confusión. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estos moogles no temen a los piratas, sino que se apresuran a salvar a este idiota bajo mis pies? Al mismo tiempo, Smoker en las gradas también estaba atónito. ¿Qué diablos? ¿Nima? ¿Qué demonios estás haciendo? Si uno de ustedes muere, ¿seguiré siendo el coronel de la rama? El fumador gritó. Ve y protege a la gente. Luego se convirtió en humo y salió volando de la torre, corriendo hacia los piratas Buggy de abajo. ¿Quién demonios se atreve a hacer un movimiento? Te mataré. El rugido de Smoker asustó a los piratas de abajo. Para leer la emocionante novela, vaya a Faroe Novel Network. La gente de Buggy's Pirates también estaba confundida. ¿Estas personas no le temen a la muerte? Debido a que simplemente dispararon todas las balas al cielo durante la celebración, sin la disuasión de las armas, la gente se volvió aún más loca. Los secuaces de los piratas de Buggy fueron ahogados instantáneamente por la gente en ascenso. Debes saber que los Buggy Pirates actuales no están compuestos por los grandes piratas de Impel Down. Los piratas de Buggy's Pirates en este momento son solo personas comunes reclutadas por Buggy en el mar de China Oriental. En comparación con los civiles, son a lo sumo más feroces y fuertes, pero su fuerza ni siquiera es tan buena como la de un soldado de la marina bien entrenado. Así que cuando una multitud docenas de veces más grande que la suya corrió hacia adelante sin miedo, todos entraron en pánico. A excepción de unos pocos cuadros, todos dejaron caer sus armas y huyeron. El espadachín malabarista Cabaje empuñó el cuchillo del atardecer y cortó a varias personas. Smoker en el cielo corrió hacia él con una cara oscura. Vides blancas. Los brazos de Smoker se convirtieron en enredaderas que cayeron del cielo y lo ataron con fuerza. ¿Qué es esto? Cabaje luchó con miedo, pero no pudo deshacerse del humo aparentemente ligero. Lilubo volvió a sus sentidos desde el cielo en este momento, sus ojos estaban llenos de fervor. Interesante, este es el poder de la gente. Como era de esperar, la voluntad es siempre el poder de primer orden, jaja. Lilubo se rió emocionado, y la cámara en su mano siguió registrando la trágica escena de las personas resistiendo a los piratas de abajo. El buggy de la plataforma de ejecución tenía un gran morro que se le caía. Nunca pensó que algo así sucedería. Aunque Buggy, que era un pasante en el grupo pirata de Roger, no era una buena persona, generalmente no atacaba a los civiles. Hizo esto no porque fuera tan noble, sino porque sabía que robar dinero era robar dinero, una vez que mataran a demasiadas personas, la recompensa se dispararía y luego atraería a los capitanes navales para acorralarlos. Entonces, cada vez que robaba, les daba tiempo a los aldeanos para escapar con anticipación, como cuando estaba en Orangetown, para poder obtener tesoros, reducir el daño a su equipo y no llamar la atención de la marina. Esto es simplemente matar tres pájaros de un tiro. Su pasatiempo es simplemente encontrar tesoros y obtener tesoros. No quiere ser perseguido por la marina todo el día. Así que Buggy, que estaba en el mismo periodo que Red Air, ha estado en la industria durante tantos años y finalmente solo tiene una recompensa de 16 millones de bailes. Y cabello rojo ha ascendido al trono del emperador del mar del nuevo mundo. Sin embargo, nunca esperó que la ejecución de un agente encubierto de la marina causara indignación pública. ¿Cómo es que estos civiles que normalmente le temían y lo evitaban no le temían a la muerte? En este momento, Liludo sonrió y le hizo un gesto a Buggy. Date prisa, la ejecución está a punto de comenzar. Buggy sostenía un machete en la mano, sin saber qué hacer. En este momento, Zoro y Sanji también salieron corriendo desde fuera de la plaza. ¿Qué imbécil eres, Luffy? Debería haber un límite para las bromas. El brazo de Zoro estaba manchado de sangre, y con su otra mano sosteniendo a Kiteksu, corrió hacia los piratas Buggy. Sanji se ajustó el traje y la corbata y dijo con una sonrisa. Si se trata de un programa de entretenimiento, me uniré. Sanji. Zoro. Luffy gritó emocionado. En el momento en que los dos se unieron, los piratas Buggy colapsaron por completo. Los líderes también comenzaron a huir. Corre. El mejor espadachín del mundo está aquí. Zoro dos puntos, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En este momento, Buggy fue despiadado. Pase lo que pase. Maldito sombrero de paja, te haré pagar el precio hoy. Después de decir eso, levantó su espada y la espada que tenía en la mano cayó directamente sobre la cabeza de Luffy. Bastardo. No es bueno. Zoro y Sanji rugieron en la plataforma de ejecución con los ojos inyectados en sangre. Luffy levantó la cabeza y sonrió a las dos personas que corrían desesperadamente hacia la plataforma de ejecución de abajo y dijo. Zoro, Sanji, Usopp, lo siento, me estoy muriendo. Zoro rugió enojado. ¿De qué tonterías estás hablando? Smoker se sorprendió. Sonrió. Lillugo sostuvo la cámara y una pizca de fanatismo brilló en sus ojos. Vamos, el criminal más vicioso del mundo, Monkei de Dragón. Muéstrame lo que puedes hacer. Silbido. Lillugo. Punto 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 punto. Zoro, Sanji, fumador, etc. Luffy. En este momento, Lillugo dejó lentamente la cámara. Miró la plataforma de ejecución con cara de asombro. Frótate los ojos y vuelve a abrirlos. Maldita sea. ¿Dónde está Long? Los ojos de Lillugo se abrieron con confusión. ¿Dónde está Long? ¿Dónde está el padre que despidió a Luffy? Maldita sea. No viniste. En este momento, la escena en los ojos de Lillugo no era el trueno que rompió la oscuridad, sino la sangre que fluía del cuello de Luffy. Y Buggy estaba confundido porque el cuchillo de acero estaba clavado en el cuello de Luffy. Maldita sea. ¿Un cuello tan duro? Bucky miró a Luffy con incredulidad, que gritaba de dolor con un cuchillo en el cuello. Justo cuando estaba a punto de levantar la mano para apuñalarlo de nuevo, el pie grande pateó a Buggy en la cara. Voy a verte. Lillugo pateó a Buggy lejos y miró a Luffy, que estaba medio muerto de vergüenza. No te muevas, cuanto más te muevas, más sangre sangrarás. Lillugo consoló apresuradamente al gritón de Luffy y le quitó los grilletes del cuello. Lillugo estaba completamente deprimido en este momento. ¿Dónde está el amor paternal tan alto como una montaña? ¿Dónde está tu padre? Si mueres aquí, tu abuelo me matará. Lillugo sacó apresuradamente una Pokeball y la arrojó a la plataforma de ejecución. Pika Pika. Un Pikachu apareció junto a ellos dos. En este momento, Luffy estaba exhalando más de lo que inhalaba. Lillugo le dijo a la rata eléctrica con ansiedad. Sacaré mi espada y detendrás la hemorragia. Pika Pika. Con un silbido, la sangre voló por todas partes. Lillugo apretó el cuello de Luffy como si estuviera pellizcando goma. Al mismo tiempo, la descarga eléctrica de Pikachu fue directamente a la herida en su cuello. Por un momento, Lillugo sintió que todo su cuerpo se entumecía y todo el cabello de su cabeza se erizaba. Luffy estaba temblando por todas partes debido a la descarga eléctrica, y la herida cortada se derritió por la alta temperatura y se quemó junta. Cuando la rata eléctrica se quedó sin energía, Lillugo abrió la boca y sopló un anillo de humo. Miró a Luffy medio quemado con cierta incertidumbre y murmuró para sí mismo. Después de todo, él es un usuario de fruta del diablo de bestia mítica de tipo animal, por lo que no debería morir tan fácilmente, ¿verdad? Quizás. En este momento, Smoker voló y le preguntó solemnemente a Lillugo. ¿Está bien? Lillugo miró vacilante a Luffy de piel oscura y dijo. Debería estar bien. Fumador dos puntos punto 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 punto, está todo jodido. A esto le llamas bien. Justo cuando Lillugo estaba pensando en cómo explicarle al anciano Garp que su nieto estaba muerto, de repente una serie de golpes de tambor vinieron de Luffy en la plataforma de ejecución. Este sonido solo afecta al alma. Lillugo, Zoro, Sanji, Nami escucharon los tambores, e incluso Usopp en la costa escuchó el sonido. ¿Qué es ese sonido? Zoro y los demás miraron sorprendidos. ¿Qué demonios? Lillugo miró a Luffy, cuyo corazón comenzó a latir de nuevo, con asombro. ¿Es esto resurrección? La piel de Luffy se arrugó a una velocidad visible a simple vista, y luego volvió a ser suave a una velocidad visible a simple vista a medida que los golpes de tambor se aceleraban. La piel carbonizada de su cuerpo comenzó a caerse y el corte en su cuello comenzó a mostrar signos de curación. Oh, Dios mío, la pasiva de esta fruta nica son los abdominales. Lillugo murmuró inconscientemente. ¿Podría ser cierto que Hace se sacrificó para salvar a Acaínu en su vida anterior? ¿Se despertó así? Pasó el tiempo y las heridas de Luffy se curaban lentamente. Incluso la enorme cicatriz en su cuello había comenzado a formar costras. Justo cuando Lillugo se preguntaba si Luffy estaba a punto de despertar su fruta del diablo, su capacidad de autocuración se detuvo repentinamente. Chapter 70 Conmoción El lugar del principio y del fin Cae el futuro rey de los piratas Servicio de investigación criminal naval Léelo Conmovedor Gritos del pueblo Miles de personas aniquilan a los piratas de Buggy para despedirse del héroe. Nombre de poder Dos informes completamente diferentes aparecieron en la edición especial al mismo tiempo. Lillugo estaba tan feliz mirando los puntos de choque que seguían saltando en el sistema. Incluso el anciano Luffy, que estaba recibiendo un goteo intravenoso, era mucho más agradable a la vista. Lillugo nunca había esperado que el dragón que se suponía que aparecería en Roguetown no viniera. El cuchillo de Buggy mató directamente a la mayor parte de la vida de Luffy. Si no fuera por la activación accidental de la función pasiva de la frutánica, el futuro rey de los piratas habría sido expulsado por los futuros cuatro emperadores en el acto. Y Lillugo también entendió que eran los llamados abdominales. ¿No es esta la técnica de las cien sanaciones del sello yin de Tsunade? Al consumir el chakra almacenado para promover la división celular y la reparación, no importa cuán fatal sea la lesión, se puede restaurar a su estado original en un instante. Sin embargo, debido al número limitado de divisiones celulares, existe un dicho que dice que el uso excesivo consume vida. La escena en el capítulo del país de Wano donde Luffy despierta y se convierte en un anciano y luego vuelve a la forma Nika ilustra completamente este punto de vista. La única diferencia entre la frutánica de Luffy y el sello yin de Tsunade es que el chakra, para abrir la técnica de las cien curaciones, requiere que Tsunade lo acumule ella misma a diario. Los abdominales de Luffy después de despertar se derivan del poder de la propia frutánica para promover la división celular. Aunque ambos curan las lesiones acelerando la división celular, es obvio que Luffy después de despertar es equivalente a abrir directamente una barra azul infinita, por lo que derrotó al señor Cornetto después de despertar. Aunque Luffy activó la pasiva de Nika en este momento, es obvio que debido a que la fruta del diablo aún no ha despertado, no puede usar el poder desarrollado por la propia frutánica para promover los abdominales pasivos. Así que consumió mucha energía almacenada en las células a través de la alimentación. Esta es también la razón por la que Luffy es tan viejo ahora. Porque en este momento, las células de Luffy han utilizado casi toda su energía para dividir el crecimiento de las células en la parte lesionada con el fin de salvarlo. Y no tiene un suplemento energético alimenticio correspondiente, y las células viejas no pueden dividirse y metabolizarse, por lo que Luffy tiene una cara vieja. Mientras Luffy convierta la comida en energía a través del retorno de la vida de la religión CARP, promueva el metabolismo celular y vuelva a filtrar las células del cuerpo, puede recuperar la vitalidad de su juventud. Por supuesto, esto también provocará una disminución en el número de sus divisiones celulares, es decir, una reducción en la esperanza de vida. Debido a que Luffy resultó gravemente herido esta vez, y el poder de la fruta Nika aún no se había desarrollado, incluso si el poder pasivo de la fruta Nika despierta se activó con anticipación, Luffy todavía no reparó completamente su cuerpo. Además, debido al grave consumo, Luffy cayó en un coma profundo en este momento y solo pudo confiar en los goteos intravenosos para mantener su vida por un tiempo. Esto también le dio a Liluho la oportunidad de hacer una fortuna con este incidente. Dos artículos, dos identidades y dos ángulos fueron enviados directamente por Liluho. En el Nuevo Mundo, en una desconocida isla de otoño, los piratas pelirrojos acababan de celebrar un gran banquete la noche anterior. Todos estaban borrachos y se quedaron dormidos. Jefe. Jefe. De repente, un pirata de guardia corrió presa del pánico, sosteniendo un periódico con una mirada de sorpresa en su rostro. Los oficiales se frotaron los ojos y los abrieron aturdidos. ¿Por qué corres? ¿Por qué tienes tanto pánico? ¿Gart te está alcanzando de nuevo? El gordo Laquilu agarró una pierna de pollo que había quedado toda la noche y se la metió en la boca y comenzó a masticarla, sin preocuparse por tener malestar estomacal por los restos de comida. Cuando los pequeños secuaces escucharon lo que dijo el cuadro, rápidamente se calmaron. Lo siento, maestro Laquilu, la razón principal es que las noticias sobre el joven pirata a las que el jefe me pidió que prestara atención estaban en el periódico, así que estoy un poco ansioso. Laquilu mostró inmediatamente una expresión interesada. ¿Ah? ¿Luffy? ¿Qué noticia? Viene al Grand Line. Está muerto. Laquilu. Puf. La pierna de pollo en la boca de Laquilu rotó. Al mismo tiempo, todos los oficiales del cuerpo del Mar Rojo abrieron mucho los ojos. La aterradora presión hizo temblar a los pequeños secuaces al instante. ¿Qué dijiste? Todos los oficiales y Shanks miraron al hermano menor. El hermano menor de los piratas, que tenía una recompensa de al menos decenas de millones de baileis, se arrodilló en el suelo con un plop. Le entregó el periódico a Shanks y dijo tembloroso. Viejo, jefe, hierba, sombrero de paja Luffy está muerto, muerto. Shanks respiró hondo y echó un vistazo al periódico. Auge. El aterrador aura dominante se extendió por todo Akishima. Todos los seres vivos, excepto estos cuadros, se desmayaron en el suelo al instante. Paqui. Ji. Un rugido vino de Akishima. El aterrador Aki del conquistador que podría ahuyentar al almirante Toro Verde y aturdir al vicealmirante Ardilla Voladora desde larga distancia se exhibió por completo aquí. Todos los cuadros, excepto el copiador real Batman, luchaban por resistir. Fue gracias a los piratas pelirrojos que fueron conocidos como los piratas del muro de hierro equilibrados, y los cuadros eran todos muy fuertes. De lo contrario, se habrían desmayado con los miembros del equipo. Sin embargo, aún así, los cuadros ya no podían aguantar. Detente. Una mano presionó el hombro de Shanks. El aura dominante de Shanks se estancó repentinamente. Ben Beckman, el único vicecapitán entre los piratas. No te preocupes todavía. Beckman sujetó a su capitán con una expresión seria. En este momento, también miró el periódico en la mano de Shanks. La foto de Lucy con la mitad del cuello cortado se amplió y se colocó en la edición extra. Mirando a la profundidad, no hay forma de sobrevivir. Este es el futuro de los piratas que su capitán apostó con un brazo, y ahora está muerto. No es de extrañar que esté tan enojado. Echa un vistazo más de cerca a este informe, y si es falso... Ben Beckman persuadió impotente a Shanks para que se calmara. Shanks reprimió su ira y miró los dos informes sobre Lucy. Uno de ellos fue desde la perspectiva de la identidad de Lucy como pirata, y escribió sobre cómo Lucy derrotó a Buggy, y cómo sufrió la venganza de Buggy y fue decapitado en la plataforma de ejecución. El otro era extremadamente raro. Se basó en la identidad de Lucy como agente encubierto de la marina, y contaba la historia de la intrepidez de Lucy ante el peligro, sin desacreditar a la marina antes de su muerte, e insistiendo en que era un pirata que aspiraba a convertirse en el rey de los piratas. Luego despertó la indignación de la gente, lo que llevó a una resistencia contra las atrocidades de los piratas Buggy. Y mató con éxito a los piratas Buggy y los derrotó. El informe estaba firmado por McGui, el traidor de la marina que anteriormente había expuesto a Lucy como un encubierto. Y fue Lee Luo, que solo de nombre estaba en la marina, quien insistió en que Lucy era un pirata. Lo que más deprimió a Red Air fue que el informe de Lee Luo expuso el secreto de que Buggy había servido como aprendiz de miembro de la tripulación del grupo pirata de Roger y que él y Shang eran como hermanos. Esto hizo que el rostro de Shang se pusiera pálido. En cuanto a la razón, fue que McGui presentó claramente el origen del sombrero de paja de Luffy. Originalmente, esto no era gran cosa. Pero los dos artículos se corroboraron mutuamente y finalmente llegaron a una respuesta aterradora. Es decir, para vengar al héroe de la marina Garp, Red Air Shanks fue deliberadamente a Windmill Villaje para secuestrar al nieto de Garp, Luffy, para convertirlo en pirata, dejando que el abuelo y el nieto se mataran entre sí. Pero nuestro Luffy está decidido y defiende la justicia. Decide cooperar con su abuelo para usar la identidad de Shang para infiltrarse en los piratas y luchar contra el crimen. Quien hubiera pensado que el plan encubierto estaba expuesto, y Shang estaba furioso, envió a su hermano Buggy a asesinar a Luffy. Aunque estos dos artículos no informaron directamente a los lectores el resultado, ya que los dos se confirman mutuamente, cualquiera que no sea tonto puede llegar a esta conclusión. Lo que más deprimió a Shang fue que todas las fotos y especulaciones en estos dos informes eran todos hechos, pero cuando se combinaban, no tenían nada que ver con los hechos. Durante un tiempo, sus piratas pelirrojos fueron empujados directamente al lado opuesto de la marina y los civiles. Este es un caso típico de ser calculado. Pero no tenía la mente para preocuparse por esto en ese momento. Lo que más le importaba ahora era la seguridad de Luffy. De hecho, esto fue lo que obtuvo a cambio de su mejor mano izquierda. Si hubiera practicado durante unos años más, habría podido golpear a los piratas de Big Mom y patear a las bestias del país de Wano, pero terminó desperdiciando el más poderoso. Mano izquierda, apostando a que Luffy puede convertirse en el dios del Solnica y liderar la nueva era. Pero ahora ni siquiera salió por la puerta y murió directamente. O fue asesinado a marchetazos por Buggy. Esto hizo que Shang estudara un poco sobre su vida. ¿Por qué dejó de ir a Rablut por esa nariz roja? Lo más importante es que este tipo fue capturado por un grupo de civiles y enviado a prisión. Esto es demasiado vergonzoso para el grupo de piratas de Roger. Para leer las emocionantes novelas, vaya a Faroe Novel Network. En ese momento, Beckman comparó cuidadosamente los dos informes. Miró la impactante herida en el cuello de Luffy. Ya sea desde las fotos de primer plano del informe de Liluo, BGCJ, o desde el ángulo de la toma en la multitud de abajo, es poco probable que Luffy sobreviva. Pero al ver el estado de ánimo extremadamente inestable de Shanks, Beckman todavía dudó y dijo. Comparé las fotos de los dos informes, y no había ninguna foto de la cabeza de Luffy cayendo, pero dijo que Luffy murió por decapitación. Siento que la posibilidad de la muerte de Luffy no es alta. ¿No es grande? Shanks miró a su vicecapitán. En este momento, no estaba nada contento, porque incluso Beckman no podía analizar que Luffy no estaba muerto, por lo que la posibilidad de la muerte de Luffy era del 80%. Lo que más lo deprimía era que ni siquiera podía encontrar a alguien que se vengara. Después de todo, si Luffy realmente murió, no podía culpar a su mejor amigo. Solo pudo decir que estaba ciego y que apostó por la persona equivocada. Justo cuando Shanks estaba tan deprimido que quería vomitar sangre y no tenía donde desahogarse. El sonido de los bombardeos de artillería se escuchó desde la costa de la isla. Shanks se puso de pie con una cara osca. Estoy de mal humor en este momento. No dejes que este retador regrese con vida. Otro hermanito también corrió desde el bosque, jadeando. Él dijo, esta vez es ese pequeño ladrón el que está aquí. Esta vez hazle saber lo que significa que los cuatro emperadores no pueden ser insultados. El hombre pelirrojo resopló con frialdad y gritó en voz alta. El hermano menor miró a Shanks con estrellas en los ojos con admiración y dijo emocionado, viva el gran hermano. Esta vez se trata de un vicealmirante de la armada. ¿Y qué hay de Iron Fistgarp? Te dije que no necesitas venir a mí, gran hermano. Podemos encargarnos de este vicealmirante. Pelo rojo... ¿Quién de ustedes invitó a este tipo aquí? Jesús le tocó la cabeza con torpeza. Creo que este chico es bastante inteligente. Todos miraron a Jesús Boo como si fuera un idiota. ¿Qué tipo de inspiración es esta? A esto se le llama locura. Antes de que Shanks pudiera responder a este loco, una enorme bola de cadena de varios cientos de metros de largo apareció en el cielo. Mocoso pelirrojo. La voz furiosa de Garb vino desde una distancia lejana, quiero que pagues por la vida de mi nieto. Vastagos. Retírate. Cuartel general de la armada. En la oficina del alguacil, Zanguro miró el contenido del periódico con una expresión seria y le preguntó al coronel a su lado. ¿Todavía no te has puesto en contacto con Garb? El Denden Musi del coronel se inclinó, sin sonido de marcación, solo el sonido azul. No, el vicealmirante Garb ahora está en el área de interferencia de la señal de Denden Musi, y no hay forma de contactarlo. Después de escuchar esto, la cara de Zanguro se puso fea de inmediato. Sigue llamando. Llama hasta que conteste el teléfono. Luego murmuró con rostro sombrío. No debes matar a o algo terrible sucederá. Te has puesto en contacto con Rogetown. Zanguro frunció el ceño y le preguntó al coronel. El coronel hizo una pausa cuando escuchó esto. Nos hemos puesto en contacto. Zanguro frunció el ceño y dijo. Hemos hecho contacto, ¿qué quieres decir con contacto hecho? Informe. El comunicador ha sido contactado. Pero el comunicador dijo que el coronel Smoker, el comandante de la guarnición de Rogetown, ha ido al Grand Line con el comandante Liluo. El soldado le dijo a Zanguro con torpeza. ¿Qué? Zanguro estaba tan enojado que se sopló la barba y lo fulminó con la mirada. Después de meterse en tantos problemas, secuestró a un usuario natural de frutas del diablo. ¿Qué demonios planea hacer este maldito CP0? En este momento, el cuartel general del ejército revolucionario. Ah. Sabo. Sabo. ¿Qué te pasa, Sabo? Kral y el ejército revolucionario rodearon al colapsado Sabo y gritaron ansiosamente, tratando de despertar a Sabo que lloraba de dolor con la cabeza cubierta. Fuera de la habitación, las manos de Long que sostenían el periódico no podían dejar de temblar. Este no debería ser el caso. Se ha dicho que es un agente encubierto de la marina. ¿Cómo podría haber alguien en Rogetown que pueda amenazar a Luffy? Murmuró Dragon para sí mismo con voz temblorosa. Debería haber ido a despedir a Luffy, porque escuchó el plan del anciano y pensó que sin la intervención de Smoker en Rogetown, nadie debería poder amenazar la vida de Luffy. Así que no fue a despedir a su hijo. Sin embargo, este periódico le golpeó en la cara. Cerró los ojos de dolor y contuvo su pena. Era el líder del ejército revolucionario y no podía mostrar su lado débil frente a sus hombres. Arregló su estado de ánimo, empujó lentamente la puerta y entró en la habitación, pero vio a Kral caminando directamente hacia él. Señor Long. Ve a ver en Sabo. Ha estado sosteniendo su cabeza y aullando desde que vio el periódico, y ahora se ha desmayado. Dijo Kral ansiosamente con lágrimas en los ojos. Long se quedó atónito y luego caminó hacia la dirección donde Sabo se desmayó. Acababa de perder a su hijo y no podía volver a perder a este ahijado, que vio que lo hizo llegar a ser así. Preguntó Long mientras caminaba. Parece ser debido al informe que el agente encubierto de la marina fue asesinado. Klar no estaba seguro. No sé si fue porque vio los gritos de la gente. Incluso sin el fruto de aliento del general Veloti, derrotaron a los piratas Buggy. Es realmente increíble. Long hizo una pausa e inmediatamente corrió hacia Sabo nuevamente. En este momento, Sabo fue colocado en la cama de la enfermería por todos. A pesar de que se desmayó, Sabo seguía llorando. Long no era médico y no sabía lo que Sabo veía. Pero pensando en la amnesia de Sabo, ¿podría ser que recordara algo? Luffy. Gritó Sabo de repente. Las pupilas de Long se encogieron de repente. Sabo ya se había levantado de la cama en estado de shock, las lágrimas corrían por su rostro mientras se cubría la cabeza de dolor. Al ver esto, Long se apresuró y preguntó. Sabo, ¿qué pasó? Sabo levantó la cabeza con dolor y le dijo a Long. Jefe, me acuerdo de todo. Me acuerdo de todo. Soy Sabo, y Luffy, Luffy. Es mi hermano menor. Después de escuchar el llanto de Sabo, Long se sorprendió. ¿Qué dijiste? Sabo le contó dolorosamente a Long sobre su experiencia de conocer a Luffy y y por qué se separaron. Al escuchar que su segundo al mando frente a él era en realidad el hermano de su hijo, Long guardó silencio. Luffy, Luffy acaba de salir al mar. Ni siquiera ha puesto un pie en el Grand Line. Sabo derramó lágrimas, se culpó a sí mismo por olvidar a Luffy, si fuera él, definitivamente no dejaría que Luffy se metiera en problemas. Al escuchar esto, Dragón guardó silencio. En ese momento, en una base naval cerca de Alabasta. Esta novela la escuchas en Felix Novel si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo por lo que te invito a buscar mi canal donde encontrarás este tipo de novelas. Al igual que muchas otras, sin más que comentar continuemos. Chapter 71. Ace ha estado tratando de capturar a Barba Negra durante este periodo, y para evitar que la gente sufra, se escondió deliberadamente de su borde. Por casualidad, entró en una base naval y, al igual que Luffy, fingió ser una marina y comió y bebió. Como resultado, conoció a una hermosa teniente de la marina llamada Iska, que era muy similar a Ace en carácter y tenía un fuerte sentido de la justicia. Desde que conoció a Ace, ha estado decidida a cazar a Ace hasta los confines de la tierra, al igual que Smoker estaba obsesionado con capturar a Luffy. Iska es uno de los CP oficiales de la novela que ama y odia a Ace. Cuando era niña, perdió a sus padres por culpa del halcón vicealmirante Doro, que prendió fuego y sacrificó a civiles inocentes para eliminar a los piratas. Ace, que tenía sentimientos por Doro, atacó personalmente la base naval donde Doro estaba para ayudarla a desahogar su ira. Originalmente, Ace solo quería darle una lección a este tipo, pero la aparición del periódico directamente enfureció a Ace. Malditos marines. No hay forma de que Luffy pueda ser un agente encubierto de tu marina. Tu armada debe tener miedo de la venganza del anciano, por lo que usas medios tan despreciables. Ace levantó una aterradora bola de fuego y rugió al vicealmirante Doro y al grupo de soldados de la marina. El vicealmirante Doro tembló al mirar al furioso as del puño de fuego y gritó. Sabes lo que estás haciendo. Eres el capitán de la segunda división de los piratas de barba blanca. Tu ataque abierto a la base naval significa que tus piratas de barba blanca van a ir a la guerra con nuestra armada. ¿Quieres pelear? Entonces lucha. Yandy. Ace rugió y una enorme bola de fuego cayó directamente sobre toda la base naval. Por un momento, las llamas se dispararon hacia el cielo y toda la base quedó envuelta en un mar de fuego. Al mismo tiempo, la noticia se extendió por todo el mundo, y la voluntad de resistir se extendió directamente por todo el mundo a través de este informe. Esta noticia es un despertar de la sabiduría de la gente. Todos los civiles se llenaron de corazones palpitantes cuando vieron a la gente común en la foto matando a los piratas de buggy. Las personas en él. El mundo pirata de 910 se contagia fácilmente de emociones. No importa cuán ignorantes y tímidas sean las personas, pueden ser fácilmente descarriadas siempre y cuando sean guiadas adecuadamente. Los rebeldes de Alabasta y los ingratos ciudadanos de Dressrosa fueron fácilmente liderados por Cocodrilo y Doflamingo. La principal razón por la que Morgans se convirtió en el rey de la clandestinidad es que el poder causado por la opinión pública es incomparable y aterrador. Así que Morgans ni siquiera se toma en serio a los dragones celestiales, porque mientras publique una noticia falsa, todo el mundo pirata temblará. Este es el poder de la opinión pública. Y esto es exactamente lo que informó Lil Ubo en este momento. El grito del pueblo despertó directamente la rebelión de los civiles gobernados por piratas en todas partes. Especialmente en el nuevo mundo, muchas islas lanzaron ataques contra los grupos piratas subordinados estacionados por los cuatro emperadores. Durante un tiempo, el mundo entero estuvo sumido en el caos, e innumerables civiles murieron trágicamente en esta revolución sangrienta que fue como enviarlos a la muerte. Como iniciador, Lil Ubo no tenía idea de estas cosas. Solo sabía que realmente lo envió. Los puntos de choque seguían actualizando la pantalla en segundo plano y el valor aumentaba. Es digno de ser la segunda generación más grande en el mundo de los piratas. Su vida y muerte afectaron directamente a las tres fuerzas de la marina, los piratas y el ejército revolucionario. Esta vez, incluso Lil Ubo no esperaba obtener tantos puntos de choque. 130,000. Más de 130.000 puntos de choque. Más de 20.000 puntos más que el titular original de la batalla de espadachines número uno del mundo. En otras palabras, la reputación de Luffy no es muy famosa ahora, y solo las personas reales de alto nivel en el mundo pirata están conmocionadas por la noticia de la muerte de Luffy. Especialmente se acreditaron los cuatro grandes puntos de choque, cada uno de los cuales tenía casi 10,000 puntos de choque. Lil Ubo pudo adivinar que Garp, Shanks y Dragon fueron los que recibieron el gran dinero. En cuanto al otro gran dinero, incluso Lil Ubo no pudo entenderlo. Después de todo, solo el poder o la fuerza de los cuatro emperadores podían dar tanto a la vez. Y es posible que la gente común ni siquiera obtenga 20.000 de los 130.000 puntos de choque. Verifique el punto de choque actual. Lil Ubo gritó emocionado al sistema. Punto impactante. 18, 42, 87 puntos. Los impactantes puntos de 180,000 hicieron que los ojos de Lil Ubo se iluminaran. Nunca pensó que casi podría recolectar dos proyectos a la vez. Sistema. Comencemos con 50 sorteos de nivel D para llenar el fondo. Lil Ubo agitó las manos con gran riqueza, e incluso los sorteos de nivel D se utilizaron para llenar el pozo de premios. Aunque el sistema no era tan engañoso como los especuladores de la vida anterior, aún podía darle cierto consuelo psicológico. Actualmente tiene 18, 42, 87 puntos de choque. El sistema está sorteando una lotería, puntos de choque menos 5.000. Felicitaciones por obtener armamento Aki más 100, baile y más 500.000, Pokémon planta Bulbasaur 1, espíritu más 100, experiencia Kendo más 100, experiencia de 6 estilos más 100, observación Aki más 100, chakra más 100. Felicitaciones por activar el sorteo de golpe crítico y ganar los 4 puños demoníacos de las artes marciales inmortales de la grulla 1. Felicitaciones por activar la lotería de golpes críticos y ganar la cápsula universal, submarino 1. El punto de choque actual es 17, 92, 87 puntos. ¿Quieres continuar con la lotería? Lil Ubo solo sintió que una fuerza invisible emergía nuevamente en su cuerpo, y pronto su dominación de tres colores, chakra y fuerza física mejoraron significativamente, como si un maestro de artes marciales lo iluminara. Al mismo tiempo, la mente de Lil Ubo una vez más tenía otro recuerdo, que pertenecía a las artes marciales practicadas por Tien Shinan en el mundo de Dragon Ball. A los 4 puños demoníacos les puede crecer un par de brazos en la espalda que son exactamente iguales al cuerpo, y se pueden usar libremente como manos. Esta ola de empates es obviamente mucho peor que la última vez. Solo hay dos recompensas de nivel C, y sus efectos son mucho menores que la última vez, la técnica de danza aérea y el gigantamax la place. Aunque las recompensas de nivel D no son pequeñas, el armamento Aki y el conqueror Aki de Lil Ubo ahora han entrado en un nivel alto. Los 50 empates consecutivos de una sola vez no aumentaron significativamente el poder dominante de estas dos cosas, y junto con muchos agradecimientos por el patrocinio 500,000 bailes, Lil Ubo estaba un poco descontento. Pero esto se puede considerar como llenar el grupo de cartas, ¿verdad? Lil Ubo se tocó la barbilla y dijo. Sistema, comienza la lotería A directamente. Actualmente tiene 17, 92, 87 puntos de choque, comience una lotería de puntos de choque menos 100,000. Felicitaciones por ganar la herencia A. La herencia de la reina de las nieves. Lil Ubo quedó atónito por el aviso del sistema. La herencia de la reina de las nieves, ¿qué es esto? ¿Por qué suena como la herencia de una mujer? No es para mí. Antes de que Lil Ubo terminara de pensar, sintió una frialdad penetrante en su corazón y recorrió su cuerpo. Inconscientemente extendió su mano para controlar este poder, y de repente aparecieron copos de nieve de su mano, convirtiéndose en una hermosa escarcha. Y el cabello de Lil Ubo se volvió blanco como la nieve bajo la invasión de esta frialdad. Yo, joder. Lil Ubo se quedó allí aturdido, mirando los copos de nieve en el cielo. Sonrió sin palabras y pronunció algunas palabras con dificultad. Princesa Disney, reina de las nieves Elsa. El sistema abre el panel. Anfitrión. Lil Ubo. Raza. Humano. Linaje. Línea de sangre Asura. Legado. Reina de hielo legado de Elsa. Arma. Bruja inmortal de Zampakut. Técnica. Técnica de refinación de chakras. Talentos. Maestría en lanzamiento, no actualizable. Maestro de la espada, 915, 100.000. Azul marino 6 estilos, 420, 10.000. Armamento avanzado Aki, externo 7.799, 100.000. Aki de observación intermedia, 1.017, 10.000. Aki conquistador avanzado, 4.599, 100.000. Habilidades. Majeki Sharingan, individual, técnica de tres cuerpos, topelganger, sustituto, transformación, estilo de madera. Técnica de injerto, estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego, técnica de danza del cielo, técnica de transformación de agua, 4 puños demoníacos. Punto de choque. 79.287 puntos. Efectivamente, para leer novelas emocionantes, vaya a Faro o Novel Network. Lil Ubo miró el panel del sistema y curvó los labios. Resultó ser la habilidad de la reina de Disney. Elsa no nació con la capacidad de controlar el hielo y la nieve. Su poder de hielo fue un regalo de los dioses. Como clave para conectar los cuatro grandes espíritus mágicos de la tierra, el agua, el viento y el fuego, fue la herencia del quinto espíritu mágico, el espíritu mágico de hielo, que nació por encima de los cuatro elementos básicos. Su poder mágico se volverá cada vez más fuerte con el tiempo. Su habilidad de hielo y nieve es tan fuerte que solo perder un poco de su propio poder puede congelar por completo todo el reino. Además de no poder transformarse en un elemento, en términos de la capacidad de controlar el hielo, definitivamente es mejor que la fruta de hielo de Aokiji. Incluso después de desarrollarlo hasta cierto punto, Lil Ubo también puede controlar los cuatro elementos de tierra, agua, viento y fuego. Y la intuición de Lil Ubo le dice que debería poder controlar los cúbitos de hielo que Aokiji ha transformado. Aunque no se ha confirmado, en el momento en que Lil Ubo aceptó la herencia, este sentimiento surgió en su corazón, que puede controlar el hielo y la nieve en el mundo. Si la fruta de hielo de Aokiji se transforma en un elemento de hielo, entonces la herencia de la reina de las nieves es poder controlar el elemento de hielo en el mundo. Yo, voy. Lil Ubo estaba un poco atónito cuando sintió el poder de su cuerpo. De esta manera, Aokiji siempre sería solo un hermano menor frente a él. Debido a que acababa de obtener la herencia, el poder mágico en el cuerpo de Lil Ubo no pudo producir el aterrador hielo que Aokiji usó para congelar el mar entre las dos islas. Pero mientras se haya producido el hielo, puede controlarlo fácilmente. Por lo tanto, la fruta de hielo de Aokiji estaba completamente restringida por su herencia de la reina de hielo. Con Lil Ubo cerca, Aokiji ni siquiera podía usar la transformación elemental, porque una vez que se convirtió en un elemento de hielo, Lil Ubo podía controlar el cuerpo de Aokiji. El espíritu demoníaco de los cinco espíritus naturales es tan aterrador. Lil Ubo se tocó la barbilla con entusiasmo y dijo. De esta manera, ¿no se convertiría en un hombre grande que puede luchar contra el general de frente hasta cierto punto? Jeje. Lil Ubo se rió, abrió las manos y las balanceó violentamente. El cielo lleno de carámbanos densamente suspendido en el aire estaba entumecido. En comparación con la elementalización corporal de Aokiji para crear varios movimientos, Lil Ubo puede usar directamente la magia para crear elementos de hielo. Sin mencionar su poder, pero en términos de efectos visuales y alcance, es mucho más aterrador que Aokiji. Todos los movimientos de Aokiji requieren objetos como medio, al igual que la espada de hielo, que requiere que la hierba se combine con las moléculas de agua en el aire y luego use la habilidad de la fruta para congelarse. La habilidad de hielo y nieve de Lil Ubo puede crear espadas de hielo de la nada sin ningún medio. Si Aokiji creó algo a partir de algo, entonces Lil Ubo creó algo de la nada, lo cual ya es una habilidad divina. Sin mencionar que Lil Ubo también puede crear monstruos de hielo conscientes. Mirando los carámbanos afilados densamente empaquetados, Lil Ubo levantó el hielo. Todos los carámbanos salieron disparados hacia el cielo como si fueran naturales. Los carámbanos salieron disparados a través de las nupes en el cielo, y luego explotaron y se convirtieron en copos de nieve que caían del cielo. En este momento, Lil Ubo casi no pudo evitar cantar un noetidgou. Namiji no kiko en la habitación salieron corriendo emocionadas. ¿Está nevando? Tan hermoso. Lil Ubo sonrió. ¿Qué tiene de bonito esto? Te mostraré algo realmente hermoso. Lil Ubo pisoteó el suelo y un enorme elemento de escarcha de seis diamantes apareció bajo sus pies. Ante los ojos sorprendidos de Namiji no kiko, un enorme parque de atracciones de escarcha se elevó del suelo. En ese momento, Smoker, que seguía a la place, se quitó el cigarro de la boca. Mierda. El maestro Aokiji está aquí. Namiji, no kiko y otros estaban tan emocionados que jugaron en el patio de hielo durante todo un día antes de cansarse. Con lapras, un Pokémon de tipo hielo, no había necesidad de preocuparse de que el parque de atracciones se derritiera incluso sin Lil Ubo. Mientras jugaban y navegaban, todos finalmente llegaron al destino de Lil Ubo. Gunkangima. Así es, era la última parada del viaje de los piratas de sombrero de paja en el mar de China Oriental, la base de la reencarnación del dragón milenario. Aunque esto fue solo un pequeño episodio en el capítulo de One Piece. Pero para Lil Ubo, el material de noticias aquí no era menos que la muerte de Luffy. Porque este es un milagro que solo se puede presenciar una vez cada mil años. El dragón milenario trata aún más sobre el secreto de la inmortalidad. Debes saber que muchos piratas fuertes son kriptonianos, incluso tan fuertes como Barba Blanca y Raiden. A pesar de que la fuerza de un pirata se reducirá en gran medida debido a la edad en sus últimos años, el secreto de la inmortalidad en el mundo pirata siempre atrae a los peces gordos de todos lados. Doflamingo incluso planeó usar la cirugía de inmortalidad de la fruta a cambio de la calificación para regresar a los dragones celestiales. La mítica fruta vampiro bestia que puede quitar la vida se demuestra con más fuerza en el conde rojo. Es una lástima que Luffy lo haya sacado de su boca al final, de lo contrario, los cuatro emperadores habrían sido aniquilados hace mucho tiempo. Incluso el oro puro que depende de la radiación para inhibir la división celular y lograr la inmortalidad no tiene precio. Por otro lado, la leyenda de la inmortalidad de los huesos del dragón milenario no ha atraído la atención de los peces gordos, simplemente porque esta cosa solo regresa a Eguncangima para reencarnar una vez cada mil años. Debes saber que desde el establecimiento del gobierno mundial y el vacío la historia de 100 años del dragón milenario es solo de 900 años. En otras palabras, la última reencarnación del dragón milenario ocurrió cuando la tribu lunaria estableció el reino de Dios. Y las únicas noticias todavía están en el cerrado país de Wano, porque Ryuma se jactó de haber matado a un dragón milenario toda su vida. Entonces, mientras Lilu anuncia la noticia de que el dragón milenario realmente existe y está vivo, definitivamente sorprenderá a una gran cantidad de peces gordos en el mundo pirata. Como la sensación cuando nació el oro puro hace 200 años. Y en cuanto a la inmortalidad, el dragón milenario alcanza la inmortalidad a través de una transferencia de conciencia similar al renacimiento del Nirvana. No tiene nada que ver con los huesos. El lugar de reencarnación del dragón milenario está lleno de fósiles convertidos de cadáveres. Si realmente puede vivir para siempre, el dragón milenario no morirá de viejo. De acuerdo con la trama original, los piratas de sombrero de paja se encontrarán con Abyss, quien escapó debido a la tormenta creada por el padre de Luffy, y así llegarán a Battleship Island. Sin embargo, Luffy sigue gravemente herido y muriendo en Rogetown. Dragón no usó su habilidad para crear una tormenta, por lo que Abyss no escapó de la nave de guerra en absoluto. Como jefe del equipo de patrulla de la marina, la oficina de investigación criminal naval, Lilu dijo, ¿hay alguna necesidad de confiar en buscarla? Le pidió directamente a Smoker que se pusiera en contacto con el almirante Nelson de la rama G-8 del mar de China oriental y le pidiera que entregara a Abyss. De lo contrario, confiar en su abuso de poder y usar la flota de la armada para ayudarlo a encontrar al dragón milenario es suficiente para eliminarlo. Entonces, cuando Lilu y otros llegaron a la isla del acorazado, Abyss ya había sido enviado a la isla por la armada de la rama G-8 del mar oriental de China. Déjame ir. Déjame ir. Abyss, que estaba atrapado en manos de un alto oficial de la marina, luchó locamente y terminó pateando al pobre soldado en la parte inferior del cuerpo. Con un ruido sordo, Abyss cayó sobre sus nalgas y ella cubrió sus nalgas con lágrimas en los ojos. Entonces reaccionó, se levantó y quiso correr hacia la montaña trasera. El gordo almirante Nelson, que ni siquiera podía caminar, gritó asustado con sudor en la frente. Montón de basura. Date prisa y atrápala. Si la dejas huir, perderás la vida. No es de extrañar que le tenga tanto miedo a Lilu. Debes saber que cuando se lanzó la orden de matar demonios contra dragón paradise, las cadenas de hierro de las naves de guerra de Akainu fueron proporcionadas por él. Y el miserable estado del coronel ratón aún está fresco en la memoria de Nelson. Si tuviera que decir a quien le teme más ahora, definitivamente sería Lilu, el asesino que se llama a sí mismo reportero. Lilu agitó la mano con impaciencia. Vete, no te necesito aquí. Chapter 72. Nelson se secó la frente sudorosa y se apresuró a guiar a sus hombres para que se marcharan de allí en desgracia. No se atrevió a mencionar el asunto de encontrar el hueso de dragón milenario para hacer el elixir de la vida. Y Lilu no tenía intención de buscarlo para ajustar cuentas. Aunque este tipo también era un tipo que se enriqueció, nunca tomó la iniciativa de dañar a los aldeanos. Incluso si atrapó a Abyss, sólo la encarceló para averiguar el paradero del dragón milenario. No abusó de ella e incluso la sirvió bien. Aunque sus soldados también siguieron el trabajo de Nelson, algunos principios fundamentales se mantuvieron en pie. Además, la formación de la cadena de hierro desarrollada por este tipo tenía algo. Al menos en la zona bajo su jurisdicción, causó sufrimiento a muchos piratas. Comparado con el coronel Maus, este tipo ya es un ángel. Desde este punto de vista, este tipo frente a él no tiene nada de malo, excepto estar gordo como un cerdo. Lilu, naturalmente, no tenía la intención de causarle problemas, sino que sólo le advirtió que no pensara en Abyss. Además, Lilu se convirtió en oficial de la marina sólo por conveniencia, no con el propósito real de castigar el mal y promover el bien. Esta vez iba a atrapar unos dragones de miles de años de antigüedad como mascotas. Mirando a Abyss que huía, Lilu sonrió levemente y un toque de cristales de hielo brilló en las yemas de sus dedos. Una jaula de cristal se elevó de repente bajo los pies de Abyss y la atrapó dentro. Explosión. ¡Ah! Duele tanto. Gritó Abyss mientras se tapaba la nariz. Hay que decir que, en términos de belleza, el hielo hecho por la fruta helada de Aokiji y los cristales de hielo hechos por el espíritu natural de Lilu ni siquiera son dignos de llevar zapatos. En comparación, el hielo de Aokiji se forma congelando moléculas de agua, polvo, agua de mar y otras sustancias en el aire. Y los cristales de hielo hechos por Lilu son como el vidrio, sin impurezas y pueden reflejar la colorida luz del sol. Sólo se puede decir que es magnífico y parece más avanzado que el de Aokiji. Pero Abyss no tuvo tanto tiempo para apreciar esta jaula. Ella se subió e inmediatamente se agarró a la barandilla y gritó. Déjame ir. Chicos malos. Acabo de recoger este diente de dragón. De repente, Abyss y volvió a soltar la jaula. En este momento, ya estaba roja de la jaula de hielo. Hace tanto frío. Mirando a esta chica tonta, el estado de ánimo de Lilu se volvió mucho más feliz. Sonrió y sacó una pokeball y la tiró al suelo. ¿Ves? Este es Charmander. Puede convertirse en un dragón volador que escupe fuego en el futuro. No tengo ningún interés en tu viejo, débil y discapacitado señor dragón. Estoy aquí para ayudarte a regresar a la cueva del dragón. Antes de que terminara de hablar, Charmander con una cola en llamas apareció frente a Abyss. Guau. Cha. Charmander sacudió la cola y ladró dos veces. Recientemente, debido a demasiados sorteos de nivel D, el sistema dio muchos de estos elfos de bajo nivel. Abyss se sobresaltó al principio, luego miró a Charmander con desprecio y dijo. ¿Puede un lagarto de piel roja competir con mi señor dragón? Antes de que Lilu pudiera decir algo, el pequeño dragón de fuego de abajo se puso ansioso. Gritó dos veces y escupió una bocanada de llamas para quemar a Abyss y... ¡Ah! Gritó Abyss. Smoker y Tashiji, que acababan de aterrizar, estaban a punto de presentarse para rescatarla. Pero Lilu chasqueó los dedos y las llamas de Charmander se extinguieron por el hielo y la nieve. Abyss se sobresaltó y cayó al suelo. Solo entonces vio que la cola de Charmander todavía estaba en llamas. ¿Eh? ¿Por qué no he visto esto antes? Nami se acercó a Charmander y le preguntó sorprendida. A medida que aumentaba el número de sorteos, muchos elfos de bajo nivel fueron arrojados a la isla de Chenglong por Lilu. La isla de Chenglong estaba llena de tortugas de ajo y tortugas de agua, que eran inofensivas para los humanos y los animales, que tomaban el sol sin prisa. Oh, la cola de esta cosa está en llamas, me temo que incendiará el huerto de naranjos de Nokigo. Lilu señaló la cola del pequeño dragón y dijo. El pequeño dragón parecía deprimido y ladró varias veces, como si condenara la discriminación de Lilu. ¿No dijiste que estos elfos son muy amables? No los mantengas encerrados en la pelota todo el día. No creo que Charmander queme el huerto de naranjos. Nami miró pensativamente la cola de Charmander. Charmander se conmovió de inmediato y ya sintió con la cabeza. Wow. Cuando tengamos una barbacoa en dos días, puedes dejar salir al pequeño dragón. No necesitaremos carbón. Podemos usar su cola y ahorrar algo de dinero en carbón. Lilu. Punto 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 punto. Después de todo, Travis no estaba dispuesto a llevar a Lilu y a los demás a encontrar a Lorlong. Sin embargo, Lilu no lo forzó. Después de todo, sabía que la llamada cueva del dragón era el área de la recife de coral alrededor de Wunkangima. Cada mil años, cuando el agua del mar retrocedía, los dragones milenarios venían en grupos para completar su reencarnación. El cuerpo del viejo dragón milenario se convirtió en piedra de coral y el alma se reencarnó en el nuevo huevo de dragón. Es por eso que la gente sospechaba que comer los huesos de dragón milenarios podría hacer que las personas fueran inmortales. El dinero hace girar el mundo. Lilu les dio a los aldeanos una gran suma de dinero y se estableció en Wunkangima. Aunque sabía que el dragón milenario regresaría a casa en unos días, no sabía exactamente cuándo. Durante el día, fue a ver al líder del clan para escuchar la leyenda de cómo los miembros del clan de todas las generaciones habían protegido al dragón milenario, y luego la editó en una biografía novedosa para calentarse para los titulares que estaba a punto de preparar. Es una lástima que tales chismes y cosas especulativas no escandalicen a la gente. Un centenar de puntos impactantes todos los días son mejores que nada. En este momento, el mundo pirata ha sido agitado por Lilu. La situación mundial empeoró bruscamente. En primer lugar, en el nuevo mundo, los piratas pelirrojos fueron perseguidos por la armada liderada por Garp. Garp luchó con Shanks y Beckman durante dos días y dos noches, y finalmente terminó con Shanks vomitando sangre y huyendo del campo de batalla. Durante un tiempo, el nombre de Garp volvió a resonar en todo el Grand Line. Este héroe de la marina que detuvo a los piratas de Rocks ese año seguía siendo tan encantador como siempre. Otra noticia llamativa es que el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, as del Puño de Fuego, apareció en la base naval cerca de Alabasta y lanzó un ataque contra la armada. La base naval donde se encontraba el vicealmirante Doro fue destruida y el vicealmirante Doro murió directamente. Esto hizo que la actitud de la armada hacia el grupo Barba Blanca se volviera sutil. Debes saber que el asesinato de sus compañeros por parte de Barba Negra y su huida no es algo raro en los escalones superiores del mundo pirata. Incluso este tipo ha estado huyendo durante mucho tiempo, pero no ha sido atrapado por Barba Blanca. Esto hace que muchas personas se sientan desconcertadas sobre este asunto. Barba Negra se ha estado escondiendo en el grupo Barba Blanca durante más de 20 años, y ni siquiera ha recibido una recompensa hasta ahora. Ahora, este tipo de repente cometió un tabú de los piratas de Barba Blanca, pero Barba Blanca no lo ha atrapado hasta ahora, lo que confunde mucho a la gente. Como jefe de Barba Negra, el capitán de la segunda división, hace, naturalmente era observado por la gente. El día que dejó a los piratas de Barba Blanca, la información había sido difundida. Eso lo que hace siempre ha sido muy cauteloso en sus acciones. Para evitar herir a personas inocentes, siempre camina alrededor de los civiles y no participa en disputas entre países. Porque sabe que es el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Como el tercero al mando de los piratas de Barba Blanca, cada uno de sus movimientos concierne a innumerables personas. En el drama original, incluso Smoker consideró si mantenerse alejado de él cuando lo conoció, pero desafortunadamente, decidió estúpidamente atacar a Ace. Sin embargo, esta vez Ace tomó la iniciativa de atacar la base naval, lo que hizo que todos miraran a la marina con los ojos muy abiertos. Esto ya es una provocación evidente. Si la armada no se defiende, su prestigio se perderá enormemente. Pero si quiere contraatacar, inevitablemente provocará la venganza de los piratas de Barba Blanca. Incluso Buggy sabe que la cosa más intocable de este mar es el hijo de los piratas de Barba Blanca. Porque si el hijo está en problemas, entonces el padre realmente lo está. En este momento, Sengoku no tenía intención de luchar con los piratas de Barba Blanca, porque sabía que si iba a la guerra con los cuatro emperadores, si la armada no funcionaba bien, no sería solo el nuevo mundo el que perdería el control. Incluso el dominio de la primera mitad del Grand Line podría perderse. Lo que Sengoku no sabía en este momento era que no solo el Byakugan, sino también el ejército revolucionario tenían un segundo al mando que había recuperado la memoria y estaba vigilando a Ace. Si lo supiera, nunca aceptaría comenzar la guerra desde arriba. Para leer la emocionante novela, vaya a Faro o Novel Network. Sengoku se tiró de la barba con dolor de cabeza y su rostro se puso pálido mientras miraba a la inteligencia. Nunca pensó que el nieto de Garp pudiera causar un problema tan grande. Maldito Garp. Toda la familia es demasiado problemática. Sengoku lo maldijo con una cara osca. Entonces recordó la rata amarilla que Garp había sostenido en su mano dos días antes y se lamió la comisura de la boca. Sin mencionar que el cordero a la parrilla eléctrico de Pikachu es bastante delicioso. Pikachu nunca soñó que un día se vería reducido a un horno y se convertiría en el maestro de la parrilla exclusivo de dos viejos amantes de la comida. El ejército revolucionario también estaba en un lío en ese momento. A los ojos de otros, lo más beneficioso de este informe fue el ejército revolucionario. Después de todo, este informe encendió la voluntad revolucionaria de los pueblos del mundo y plantó las semillas para la futura resistencia a la tiranía de los dragones celestiales. Pero Lon, como líder del ejército revolucionario, presta atención al progreso gradual. Lo que hace es liberar a los pobres oprimidos y explotados. Reclutará rebeldes de ideas afines, pero no será como Liluo, quien arranca las plántulas para que crezcan y despierta la sangre de la gente con el derramamiento de sangre. Incluso si la fruta de aliento de Bel o Betty hace lo mismo que Liluo, alientan a la gente a establecer resistencia bajo la protección del ejército revolucionario. Determinación. En lugar de catalizarlo a la fuerza como el crecimiento bárbaro de Liluo, porque este tipo de disturbio bárbaro matará a una gran cantidad de talentos revolucionarios. Lon miró las sesiones informativas de todo el país con un rostro lívido. Los cambios provocados por esta noticia aún continúan. Las bajas son demasiado trágicas. Especialmente las islas del Nuevo Mundo. Los países allí básicamente han sido acosados por piratas durante mucho tiempo, y la marina no tiene tiempo para ocuparse de ellos. La mayoría de las islas necesitan izar las banderas de los cuatro emperadores e intercambiar la paz a través de tributos. Si son las islas bajo los cuatro emperadores las que sólo quieren dinero, como Shanks y Barba Blanca, son relativamente racionales. Al igual que los territorios de Big Mon y Kaido, casi cuatro islas han desencadenado revoluciones. Sin el liderazgo de personas fuertes, el destino de estas islas es terrible. Este resultado hace que Lon, el líder del ejército revolucionario, tenga el corazón roto. Incluso Liluo y Migui se enumeran aquí por Lon. Cualquier noticia reportada por este tipo no es buena. En este momento, en la isla de los pasteles, la enorme mamá le dijo a Denden Musi en un tono sombrío. Esta vez estoy haciendo esto por tu bien, pero si hay una próxima vez, definitivamente le enviaré un mensaje. Una voz dulce y sonriente vino del Denden Musi. No te preocupes, Ling Ling, tengo a alguien para comunicarme con él, este tipo de cosas definitivamente no volverán a suceder. La voz que provenía del Denden Musi era Stussy, que había estado protegiendo a Liluo durante más de un año. Originalmente estaba lidiando con los problemas de inteligencia de la búsqueda de hace de barba blanca, pero no mucho después de que se fuera, su novio había ganado muchas victorias. La noticia dejó asombrada a la reina de la calle feliz, que era la más inteligente. Después de colgar el teléfono con Charlotte Ling Ling, Stussy se acostó perezosamente en un lujoso sillón reclinable y murmuró. ¿Qué enemigo, engañaste a alguien tan mal? Un rastro de ira brilló en sus ojos y dijo con resentimiento. Espero que no me decepciones. Resultó que el CP0 que fue a Rogetton para encontrar a Liluo fue enviado por Stussy. Solo ella podía controlar la dirección general de Liluo en cualquier momento a través de la calle feliz que se extendía por todo el mundo pirata. En este momento, es posible que haya tenido la respuesta en su corazón, pero aún tenía un rayo de esperanza y dejó que CP0 probara a Liluo. Y esta vez, confió en su relación para detener a Big Mom, quien no comió dulces a tiempo debido a la rebelión en la isla subordinada. La razón era que no podía soportar que Liluo sufriera la venganza de Big Mom. Pero ella no hizo mucho, después de todo, ella era CP0, el escudo de los dragones celestiales que estaba directamente debajo de los dragones celestiales. El CP0 se divide en dos categorías. Uno de ellos son los guerreros no muertos que aparecen, como Stussy y el futuro Rob Luxie, que son responsables de la inteligencia externa, el despacho y la coordinación externa del CP0. Este tipo de CP0 tiene el poder de hacer frente a la mayoría de las emergencias por sí solos, por lo que se eligió a Rob Luxie, quien asumió la culpa y escapó. El otro son esos guerreros muertos que usan máscaras, no tienen identidad, no tienen emociones y completan todas las tareas meticulosamente. Incluso si se suicidan, no dudarán. Son máquinas de matar especiales cultivadas por los dragones celestiales. ¿Y para alguien como Rob Luxie, dejar que se suicide? Sería extraño que no te matara de vuelta. Pero incluso si Stussy pertenece a la primera categoría, todavía le es imposible hacerlo por el llamado amor frente al engaño de Liluo. Para traicionar a los dragones celestiales. Entonces, después de enterarse de la fuerza de Liluo y ser reclutada por la marina, inmediatamente envió al CP0 a contactar a Liluo, tratando de averiguar su propósito. Ella ha ordenado que mientras Liluo tenga intenciones maliciosas, nunca mostrará misericordia a los hombres de Liluo, razón por la cual CP0 atacó a Liluo. Sin embargo, subestimó demasiado la fuerza de Liluo y también subestimó el machismo de Liluo. Ahora que ella está en sus manos, Liluo nunca permitirá que su mujer lo abandone, incluso si tiene que usar la fuerza. En opinión de Liluo, aunque el melón forzado no es dulce, sacia la sed. Se trata de una batalla entre el rey del mar y la reina del mar, y lo que Stussy no sabe es que el CP0 ya ha llegado a Tierra Santa de Marijoa. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde están tus compañeros de equipo? Los cinco ancianos fruncieron el ceño mientras miraban al CP0 con una insignia de mascarilla frente a ellos. El CP0 dijo con cara triste. Fueron atacados en el camino aquí, por zao. Ambos murieron accidentalmente. ¿Qué? Los cinco ancianos calvos estaban furiosos. ¿Quién se atreve a atacarte? El CP0 dijo en tono serio. Tenyasa, do flamingo. Imposible. Los cinco ancianos fruncieron el ceño y preguntaron. ¿Viste a alguien? El CP0 asintió. Saca un den den mushi, grabé todo. Los cinco ancianos fruncieron el ceño cuando escucharon esto. Tráemelo y échale un vistazo. El CP0 bajó la cabeza y tomó el den den mushi y se acercó a los cinco ancianos. Justo cuando los barbudos cinco ancianos bajaron la cabeza para mirar el den den mushi, los ojos de CP0 brillaron en rojo y apuñaló directamente a los cinco ancianos en el pecho con un neo. Con respecto a la identidad de Liluo como armada. Lo que Liluo quiere hacer está destinado a ofender a las tres fuerzas, por lo que Liluo primero usó la identidad de CP0 para asustar a Zanguro e ingresar a la Oficina de Investigación de Delitos Navales. La Oficina de Investigación de Delitos Navales es una nueva posición en 1054. Sus responsabilidades consisten en perseguir los delitos dentro de los países miembros. Incluso los dragones celestiales están bajo la jurisdicción de este departamento. La política de Liluo es aceptar a todos los que vienen, y es mejor agregar todas las fuerzas, y a juzgar por la trama actual, nadie será buscado por publicar noticias, incluso si Morgan se está en contra de los dragones celestiales, no ha sido buscado, por lo que mientras esté dentro de las reglas, la armada no emitirá una orden de búsqueda. Además, el complemento de Liluo es el sistema de corresponsalía de guerra, pero esto no significa que Liluo tenga que ser el modelo original. No sólo está registrando la historia. Su objetivo es fortalecerse publicando noticias, y luego dejar que el mundo escriba la historia de acuerdo con su voluntad. En lugar de simplemente registrar el historial, Liluo no permanecerá neutral. Cuando Liluo piensa que un lado es beneficioso para él, se inclinará hacia ese lado. Por supuesto, los tres puntos de vista de Liluo siguen siendo positivos, y no hará cosas como matar personas a voluntad, pero su personalidad es el tipo de persona a la que le gusta ver la diversión y no importarle las cosas grandes. Así que no le importa si alguien muere a causa de su informe. CHAPTER 73. BULU 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 BULU. En la villa de la isla de Chenglong, sonó el Denden Musi. Las fotos fueron escúpidas del fax Denden Musi. Liluo, que originalmente estaba refinando chakra, de repente abrió los ojos. Rápidamente tomó una foto de debajo del Denden Musi, e inmediatamente una sonrisa emocionada apareció en su rostro. Está hecho. Mirando la sangre que brotaba del pecho de los barbudos cinco ancianos, supo que iba a hacer una fortuna. Eso. Es imposible que muera. La fuerza de esos cinco ancianos no es el techo del poder de combate del pirata, pero definitivamente no es mucho peor que el de los almirantes de la marina. De lo contrario, con el personaje de Akainu, no se atrevería a tirarse un pedo frente a ellos. Esta foto parece extremadamente peligrosa, pero en realidad es solo una lesión superficial. La razón por la que CP0 pudo lastimarlo fue completamente debido a la confianza de los cinco ancianos en el escudo del dragón celestial. Sobre todo porque sigue siendo un CP0 de los muertos. Así que el asombro en el rostro de los cinco ancianos rubios es simplemente el engaño más perfecto. Liluo tomó la foto, sus ojos se volvieron agudos inconscientemente y una sonrisa apareció en su rostro. Parece que es hora de hablar con Morgans. Wow. De repente, un aullido lejano vino del cielo. Nami corrió a la casa emocionada y le gritó a Liluo. Salgan y vean. Dragón. Dragón. Dragón de mil años. Liluo estaba encantado cuando escuchó esto y salió de la casa. Una serie de figuras verdes pasaron por el cielo. ¿Es este el dragón milenario? No esperaba que realmente existiera. Dijo Smoker en estado de shock cuando vio a la figura pasar por el cielo. La fuerza de cada dragón milenario no debe ser subestimada. Cualquier dragón adulto puede volcar el buque de guerra especial del almirante Nelson. E incluso el moribundo señor dragón no resultó herido por los cañones de la armada. Incluso el gran espadachín Ryuma, el asesino de dragones, podía jactarse de haber matado a uno durante tanto tiempo, aunque esto se debía a que todos odiaban a Kaido y se jactaban de ello. Pero dada la importancia de la supremacía aérea entre los piratas, la estrategia militar de esta cosa es definitivamente mejor que la llamada inmortalidad. Adhiriéndose a la mentalidad de que es un bastardo no aprovechar una ventaja, Lilubo decidió poner a estos dragones milenarios en las Pokeballs por su seguridad después de tomar las fotos. ¿La leyenda del dragón milenario es realmente cierta? Smoker miró las filas de enormes dragones milenarios con los ojos bien abiertos, su rostro lleno de incredulidad. La leyenda es realmente cierta. Lilubo voló hacia el cielo y fue paralelo a los dragones milenarios. Una foto impactante tras otra se guardó en la cámara de Lilubo. Los dragones milenarios formaron una extraña formación circular en el cielo y sonaron ráfagas de aullidos impactantes. El nivel del agua de todo el mar poco profundo de Gunkanjima comenzó a bajar rápidamente. Pronto, toda el área del mar de la recife de coral quedó expuesta frente a todos. Esta es la cueva del dragón. 940. Nami y los demás se sorprendieron al ver la magnífica escena frente a ellos, que era como un palacio de dragones. Los dragones milenarios descendieron del cielo como aves migratorias y peinaron sus plumas en las rocas. No consideraron a Smoker, Nami y los demás que veían el espectáculo en la orilla como una amenaza. Varias personas caminaron hacia el centro del lago y miraron de cerca al dragón milenario. Se parecía más a un pájaro grande que a un dragón, con plumas verdes y un pico afilado. Era completamente diferente a los dragones que escupían fuego en el oeste. En este momento, Lilubo también descendió del cielo y guardó su cámara con satisfacción. Esta es otra gran ola de tráfico. Smoker miró a Lilubo con una mirada deprimida en su rostro y dijo. Usted, el jefe del departamento de inteligencia, me pidió que viniera aquí solo para acompañarlo a tomar fotografías de aves. Tienes que saber que Lilubo usó sus privilegios en la oficina de investigación criminal naval para sacarlo a él, un coronel naval. No se trata solo de tomar fotos de aves. Si el almirante Nelson no sabe lo que es mejor para él, puedes ayudarme a darle una paliza. Después de todo, mi trabajo principal es ser reportero, y pelear y matar no es adecuado para mí. Lilubo se tocó la barbilla y sacó una pokeball. Vamos. Charmander. Fumador 2... ¿Crees que soy tu matón? Smoker se dio la vuelta con una mirada osca en su rostro, listo para irse. Pensó que Lilubo tenía una tarea importante que hacer. Si no tienes nada que hacer, ve al Grand Line. El reino de Alabasta está muy animado ahora. Es posible que te encuentres con algo inesperado cuando vayas allí. Lilubo le dijo a Smoker con una sonrisa. Smoker se detuvo por un momento, resopló con frialdad y caminó hacia el buque de guerra en otra dirección. Lilubo se aburrió mirando al fumador serio. En este momento, no había sido asimilado por el tonto atributo de Luffy. Al mismo tiempo, Charmander, quien fue expulsado por Lilubo, miró al enorme dragón milenario aturdido. Giró la cabeza con incredulidad y miró a Lilubo, señalándose a sí mismo, y luego al dragón milenario. Wow wow. Lilubo asintió con seriedad. Te creo. Charmander. Charmander. Por ciento. Al cabo de unos minutos. Evoluciona. Charmander. Lilubo le gritó al moribundo Charmander en un tono algo infantil. Con un ruido sordo, Nami golpeó a Lilubo en la parte posterior de la cabeza y dijo sin palabras. Date prisa y guárdalo. Está casi muerto. Lilubo sacó la medicina específica de Pokémon con una mirada deprimida en su rostro y se la aplicó a Charmander. Ese no debería ser el caso. No vi mucho anime antes, pero Pokémon y Digimon no explotaron antes de lesionarse gravemente y luego revivieron con toda la salud. Charmander. Dos puntos. Paréntesis de apertura. Paréntesis de cierre. Exclamación de cierre. Lilubo miró al inútil Charmander con una mirada impotente en su rostro. Efectivamente, todavía tenía que aprender de mí. Zid, sigue a sostener ligeramente una tonelada de Cosmoem y romper el escudo protector de mi Chaomen con sus propias manos. Lilubo caminó lentamente hacia el lado de un joven dragón milenario y dijo. ¿Podemos discutirlo? Kianianlong levantó los ojos, miró a Lilubo con desprecio y resopló. La expresión de su rostro que decía en qué estás pensando. Expuso directamente las venas de la frente de Lilubo. Tú mismo pediste esto. Lilubo se burló y movió las manos hacia el suelo. Toda la cueva del dragón de la recife de coral se cubrió instantáneamente de hielo. Al mismo tiempo, todo el cielo comenzó a oscurecerse y una tormenta de nieve tan grande como una pluma de ganso cayó del cielo y cubrió el arrecife de coral. ¡Ah! Muchos dragones de mil años sintieron el cambio en el entorno e instantáneamente se inquietaron. Nani. Lilubo, ¿qué estás haciendo? Nani estaba asustada por la acción de Lilubo. No importa cómo lo mires, no es tan fácil meterse con estos dragones milenarios. ¿Qué significa que les estás causando problemas directamente? Uno por uno, los dragones milenarios se elevaron hacia el cielo. Todos miraron a Lilubo con ira. Lilubo sonrió y agitó la mano. Había un viento furioso y nieve detrás de él, y pronto apareció un monstruo de nieve gigante frente a todos. Son estos los pequeños muñecos de nieve que jugaron conmigo antes. Nani y Nokiko miraron a estos monstruos de nieve gigantes con asombro. Incluso el dragón milenario era más bajo que ellos. Rugido. Los monstruos de nieve miraron al dragón milenario y rugieron fuertemente. En un instante, la cueva del dragón perdida se convirtió instantáneamente en un campo de batalla para una guerra entre monstruos. Lilubo tomó un palo de madera de algún lugar y lo señaló al cielo. Para la tribu. Rugido. Los muñecos de nieve rugieron, recogieron rocas del suelo y las mezclaron con nieve para comenzar una pelea de bolas de nieve con el dragón milenario. Nami y Nokiko, que todavía estaban conmocionadas, de repente se quedaron atónitas. Nami, Nokiko. Qué psicópata. ¿Vas a usar un ataque tan masivo para tener una pelea de bolas de nieve? Sin embargo, el efecto de los muñecos de nieve mezclando piedras en bolas de nieve es bastante sorprendente. La enorme fuerza dejó inconsciente directamente al dragón milenario. Junto con la continua ventisca en el cielo. Después de un tiempo, un dragón milenario más joven fue aplastado. Esto era como disparar a los gorriones con una onda. Al ver caer al dragón milenario, Lilubo lanzó directamente una pokeball. Una luz roja brilló y la pokeball comenzó a temblar violentamente. Después de un tiempo, el joven dragón milenario fue atrapado por Lilubo. Lilubo enganchó su mano y un chorro de nieve voladora arrastró la pokeball a su mano. Dragón milenario, juvenil. Un querido volando en el cielo, esperanza de vida desconocida, una criatura muy inteligente que vive en grupos, comestible. Lilubo. Punto 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 para leer novelas emocionantes, vaya a failu novel network. ¿Qué demonios es comestible? ¿Parezco alguien que come de todo? Lilubo extendió la mano y soltó al joven dragón milenario de varios metros de largo. Pero descubrió que no había un solo rasguño en el cuerpo del dragón milenario. Lilubo torció la comisura de la boca, tuvo una premonición ominosa. Efectivamente, los dragones milenarios en el cielo parecían haber recibido algunas órdenes. Se dividieron en dos grupos. Un grupo corrió directamente hacia los muñecos de nieve de abajo con bolas de nieve en la cabeza. El otro grupo batió sus alas y un huracán aterrador cayó del cielo y casi se lleva a Lilubo. Oh, Dios mío. Lilubo se quedó atónito mientras miraba al dragón milenario que de repente ejerció su fuerza. Los muñecos de nieve no eran rival para ellos. Aunque los enormes muñecos de nieve eran muy fuertes, su defensa era mucho peor que la del dragón milenario. Rompieron los muñecos de nieve con bolas de nieve. Los ojos rojos y el cuerpo fuerte eran completamente diferentes del viejo y feo señor dragón. Claro. Lilubo miró al poderoso dragón milenario y sólo entonces mostró una mirada interesada. Su actuación anterior fue realmente decepcionante. En ese caso, no seré cortés. Lilubo mostró una expresión de sorpresa en su rostro. De repente, controló el elemento hielo para transformarse en docenas de carámbanos y envolvió al dragón milenario que se abalanzaba. Prisión de hielo de mil años. Gritó Lilubo. Docenas de pilares de hielo se cerraron instantáneamente y se convirtieron en una enorme prisión de hielo hermética. Esta es una habilidad que Lilubo desarrolló imitando al zampakuto de tipo hielo más fuerte, y orinmaru. Aunque es un desarrollo, es sólo una liberación basada en el efecto de sus movimientos. Después de todo, Lilubo puede usar hielo tan fácilmente como sus brazos, y no hay necesidad de usar movimientos o habilidades para guiarlo. Docenas de dragones de mil años embistían de un lado a otro en la prisión de hielo, y Lilubo seguía envolviendo capas de hielo sólido en la pared exterior de la prisión de hielo. Lilubo se burló. No hay forma de salir. Luego miró al grupo restante de dragones de mil años en el cielo y sonrió. ¿Bajar de nuevo? Los dragones de mil años rugieron enojados en el cielo, pero nadie se atrevió a correr hacia abajo nuevamente. En otros mares que no se vieron afectados por la batalla, una gran cantidad de dragones milenarios despegaron hacia el cielo. Miles de dragones milenarios volaban en círculos y volaban directamente sobre la prisión de hielo. Lilubo vio esto y rápidamente sacó un montón de pokeballs y se las entregó a Nami no Higo. Rápido, lanza la pelota rápidamente, atrápala y ponla en la isla Chenglong para proteger la casa. ¿Eh? Nami no Kiko tomó la pokeball entregada por Lilubo con una mirada confundida en su rostro. Lilubo abrió una pequeña puerta que podía acomodar la altura de una persona debajo de la prisión de hielo y tiró de los dos apresuradamente hacia adentro. Las pokeballs dadas por el sistema no son las pokeballs funcionales que Xiaoz y en el anime debe someter para tener la oportunidad de atrapar. En cambio, son pokeballs en el juego Pokémon que son como cañas de pescar rotas. Aunque la probabilidad es baja, siempre que atrapes la pelota, existe la posibilidad de someter al Pokémon. Lo mismo ocurre con el dragón milenario. En este momento, docenas de dragones milenarios temblaban en la prisión de hielo. Lilubo agrandó una pokeball y la arrojó directamente al grupo de dragones. Con un destello de luz roja, un dragón milenario quedó atrapado en la pokeball. Con un parpadeo de luz roja, con un silbido, la pokeball volvió a romperse y el dragón milenario fue liberado nuevamente. Efectivamente, el que atrapé hace un momento fue solo una coincidencia. Lilubo se rascó la cabeza con impotencia y luego les dijo a Namijin o Kigo. Rápido, lándales pokeballs, inténtalo unas cuantas veces más. Namijin o Kigo asintieron repetidamente, y los tres lanzaron pokeballs al grupo de pájaros atrapados en la prisión de hielo como si fueran piedras arrojadizas. Uno por uno, los dragones milenarios fueron atrapados y luego salieron corriendo de nuevo. Al mismo tiempo, los dragones milenarios afuera comenzaron a girar y enroscarse en círculos en el cielo. Chao. Las aterradoras ondas de sonido vinieron de la parte superior de la prisión de hielo, y el hielo duro comenzó a romperse bajo el poder de esta onda de infrasonido. Te ayudaré. Lilubo sintió el poder aterrador del dragón milenario en el cielo, y finalmente me pregunto por qué esas personas se han estado jactando de ello durante tanto tiempo solo porque Long Ma mató a uno. Estas criaturas viven en grupos de miles, por lo que ser capaz de matar a uno y aún así sobrevivir es suficiente para presumir. Lo logré. Dijo Nami emocionada, señalando una pokeball intacta entre las pokeballs descartadas en el suelo. Nohigo también aplaudió en este momento. Yo también atrapé uno. Lilubo miró su palma sin pelo y dudó de su vida. Atrapó a un menor solo. En este momento, la cúpula de la prisión de hielo en el cielo fue destrozada instantáneamente por los dragones milenarios. Las duras ondas sonoras penetraron directamente en la capa de hielo y llegaron a los oídos de varias personas. Duele tanto. Los oídos de Nami y no Kigo zumbaron instantáneamente por el grito aterrador, y sus cabezas se partieron. Lilubo frunció el ceño, extendió la mano para crear una doble capa de hielo frente a las dos personas, creando una capa de hielo al vacío. Nami y no Kigo dieron un suspiro de alivio. Justo cuando Lilubo estaba pensando en cómo resolver el problema y apaciguar las emociones de este grupo de dragones milenarios enojados. Sonó el rugido de un dragón. En un instante, los dragones milenarios en el cielo se quedaron en silencio. ¿Eh? Lilubo miró en dirección a la voz con sorpresa. Vio que la plaza había usado la habilidad del jinete de dragón Gigantamax en algún momento, cambiando su atributo por el atributo de dragón. La presión que emanaba de él hizo temblar a los dragones milenarios. Aunque se llamaba el dragón milenario, era sólo un pájaro grande con algo de sangre de dragón. Frente al dragón Gigantamax la place, cayeron temblando como un pájaro desplumado. Mierda. Se puede usar lapras así. Lilubo miró a los lapras Dinamax con una expresión de suficiencia en su rostro, con una cara confundida. Levantó la cabeza con una cara orgullosa y se arqueó hacia Lilubo, lo que indica que Lilubo podía seguir atrapando. Lilubo, quien fue ridiculizado por sus propios elfos, se tocó la nariz con torpeza y miró la Pokeball vacía en su mano. Si hubiera sabido que sería tan problemático, no habría entrado en pánico tanto. Muchas Pokeballs se arruinaron porque se lanzaron torcidas. Esta cosa es la misma que en el juego Pokémon. Una vez usado, no se puede reutilizar. Lilubo recogió los dragones milenarios atrapados por Namijin o Hiko con algo de arrepentimiento. Luego se canceló el clima extremo en esta zona. Al ver que el clima se calentaba nuevamente, el estado de ánimo inquieto de los dragones milenarios se calmó nuevamente. Lilubo liberó a los tres capturados. Los tres dragones del milenio se despidieron por última vez de su tribu. Mirando a los tres dragones milenarios reacios, el corazón de Lilubo se ablandó, y puso decisivamente a los tres dragones en la Pokeball para evitar que estuvieran demasiado tristes. Dragón milenario. Los dragones milenarios emigraron a través de esta isla por un corto tiempo. Pondrían huevos de dragón en esta isla, y los huevos de dragón serían enterrados bajo el mar mientras la isla del acorazado se hundía. Cuando sean viejos, volverán aquí para renacer. Lilubo encontró al señor dragón que Abyss escondió en la cueva y lo ayudó a regresar a la cueva del dragón. Esta fue la conclusión a la que llegó Lilubo después de ver la reencarnación del señor dragón. Después, la isla del acorazado comenzó a hundirse de nuevo, y los dragones milenarios también comenzaron su viaje de migración único en un milenio. Nami miró a los dragones milenarios con algo de envidia y le preguntó a Lilubo. ¿Crees que es posible que los humanos nos reencarnemos? Por supuesto, Lilubo asintió pesadamente y sonrió. ¿En serio? Nami miró a Lilubo con una expresión de sorpresa. Lilubo le dijo a Nami con cara seria. Con respecto a este tema, creo que deberíamos volver a la isla y practicarlo nosotros mismos. Nami se quedó atónita cuando escuchó esto. Práctica. ¿Practicar qué? Lilubo de repente sonrió malvadamente y abrazó la delgada cintura de Nami. Chapter 74. Conmoción. Entra en la leyenda y explora el misterio de la inmortalidad del dragón milenario. En este momento, un gran número de personas llegaron a Gunkangima. Todos vinieron a buscar los huesos del dragón milenario después de leer el periódico. Algunas personas también se encapricharon del poder de lucha del dragón milenario. Varios barcos estaban atracados en el pequeño puerto de Gunkangima, incluida la marina, comerciantes, funcionarios del gobierno, cazadores de recompensas y los piratas de sombrero de paja. Oye, Zoro, ¿estás seguro de que este es el camino hacia el Grand Line? Luffy miró hacia adelante con una mirada perpleja, ¿por qué no me parece así? Ah. Zoro dijo con impaciencia. ¿Cómo no iba a querer? He estado caminando hacia el norte de acuerdo con el mapa. En este momento, Usopp sintió que algo andaba mal cuando comparó el mapa. Le preguntó a Zoro confundido. ¿Cómo determinaste, Sauron, que te dirigías al norte? Arriba en el norte, abajo en el sur, a la izquierda en el oeste, a la derecha en el este, ah. Todos dos puntos punto 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 punto. Loco. Ha pasado una semana desde la última lesión grave. Debido al largo periodo de no ser alimentado y estar encerrado en la pokeball durante siete días consecutivos, el pobre manatí Moomo fue enviado con éxito al cielo por Luffy. Él. Los piratas de sombrero de paja, que se suponía que debían ser guiados por el manatí, cambiaron con éxito a turnarse para conducir. Pero es obvio que subestimaron seriamente el sentido de la orientación de Zoro. Sin Nami, parecían estar alejándose cada vez más del Grand Line. Al contrario. Nami miró el agua corriendo de la montaña del lado abajo con los ojos muy abiertos. Es esta la intersección de Grand Line. El agua del mar empujó lentamente a la plaza hacia el pasaje. La fuerte corriente hizo temblar un poco la isla del dragón. Lilu agitó la mano y creó un gran trozo de hielo flotante debajo de la plaza. El hielo flotante llevó a la plaza a la cima del continente de la tierra roja. Un color inexplicable brilló en los ojos de Lilu. Al entrar en el Grand Line, la trama realmente comenzó. La guerra suprema, el reemplazo de los cuatro emperadores. Sombrero de paja luz y lideró los cambios de los tiempos. Estas grandes noticias fueron suficientes para hacer que la fuerza de Lilu se disparara. El rey mar de la isla Gyojin, el plutón del país de Wano y el urano que aún no ha aparecido. La mayoría de los secretos del mundo pirata ya no son secretos. Lo más importante es que con su credibilidad actual, puede publicar algunas noticias cuestionables sin despertar sospechas de los demás. Y ahora lo primero que hay que hacer es. Los ojos de Lilu están puestos en las noticias de la lucha civil en Alabasta en el periódico. Sonrió y mostró una sonrisa inexplicable en su rostro. Puso sus ojos en un comunicado de prensa que se estaba escribiendo sobre la mesa. ¿Aislar al país? Bloquea las piernas de tu abuela. El título del comunicado de prensa dice. Impactante. Plutón, el dios del inframundo, apareció inesperadamente en el fondo del mar en el país de Wano. Con un silbido. Laplace corrió a la cima de la montaña con el hielo flotante. Después de un giro, la isla del dragón comenzó a deslizarse rápidamente y luego todos cayeron en las nubes. Con el grito de emoción de Nami, laplace nadó lenta y constantemente hacia la superficie del mar. Lilu se tocó la barbilla. El laboratorio no está aquí, parece que Luffy ha venido aquí. ¿Rabu? ¿Quién es Rabu? Nami preguntó a Lilu con curiosidad. Luego, Lilu le contó a Nami la historia de Rabu y los piratas de Rumba. Nami se conmovió de inmediato por la persistencia de Rabu. Le preguntó a Lilu con una mirada preocupada en su rostro. Así que Lava ha hecho un acuerdo con Luffy, para que no continúe estrellándose contra el continente de la Tierra Roja, ¿verdad? Lilu asintió y sonrió. Debería ser así. Aunque Luffy parece un tonto, su inteligencia emocional es bastante alta. Es solo que su coeficiente intelectual es un poco bajo. Explosión. Antes de que Lilu terminara de hablar, la superficie del mar bajo los pies de la place de repente se agitó con enormes olas y los sonidos amortiguados provenían del fondo del mar. Nami y Nokiko gritaron y agarraron el huerto de naranjos a su lado. Lilu frunció el ceño. No es así. ¿Luffy no hizo un acuerdo con Labo? ¿O fue porque Luffy resultó gravemente herido que Labo no bloqueó la entrada? Esto no es imposible. Después de todo, cuando entró en el Grand Line, no se encontró con Labo bloqueando el camino. Sacó una cápsula universal y la arrojó al agua. Con una explosión, un submarino con un sentido futurista de la tecnología apareció en el mar turbulento. Voy a echar un vistazo bajo el agua. ¿Ustedes me están siguiendo? Lilu preguntó a Nami y Nokiko. Los dos miraron el agua de mar turbulenta y sacudieron la cabeza apresuradamente. Lilu asintió. Destruyó el hielo bajo los pies de la place. La place, que entró en el agua, controló instantáneamente los elementos acuáticos a su alrededor. No importa cuán turbulento estuviera el mar, la tierra de la isla de Chenglong ya no temblaba. Lilu se subió al submarino y fue directamente al fondo del mar. El reflector se disparó, iluminando el área marina cerca del continente de la Tierra Roja. Efectivamente. Lilu arqueó las cejas y vio una sombra negra extremadamente enorme que caía en el fondo del mar. El laboratorio continuó golpeando el continente de la Tierra Roja. El grito de la ballena en el fondo marino era triste y desolado, y el estruendoso choque hizo sangrar la frente del ap. Crocus no le dio un sedante. Lilu frunció el ceño cuando vio esto. Lógicamente hablando, Crocus debería haber inyectado un sedante en el cuerpo de la Boho en este momento. De repente, Lilu recordó que en la línea de tiempo normal, después de que Lucy conoció a Crocus, Crocus dijo una vez que no había suficiente sedante en el cuerpo de la Boho. Esto explica por qué la Boho se volvió loco. Lilu se tocó la barbilla y sonrió. Parece que todavía necesitó cantar una canción. Lo vio estirando un micrófono para gritar desde un lugar extraño. Luego presionó un botón, y de repente apareció un gran altavoz en la parte superior del submarino. Yo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. El vino de Vinks bienvenido. Una voz sorda se extendió inmediatamente por toda la zona marítima cercana. Lab, que se golpeaba la cabeza contra la pared, se quedó paralizado. Giró la cabeza y miró en la dirección del sonido. Era un pequeño submarino que le parecía un grano de arroz. Ah-ah. El grito de alegría de Lab se extendió por el mar. Lilu llevó a Lab a los cabos gemelos en el mar mientras cantaba. La enorme figura que se abría paso a través del agua hizo que los ojos de Nami y no Kiko se abrieran de par en par. Monstruo, monstruo. Gritó Nami. Lom se apresuró a esquivar hacia un lado. El gigantamax Lapras medía más de 20 metros de altura, casi 30 metros de altura, pero frente a la ballena de la isla la Boho no era tan grande como sus globos oculares. Debes saber que la tarjeta de datos oficial de esta cosa tiene 400 metros de altura. Y es alto, no largo. Lilu incluso sospechó que si Luffy no hubiera pedido un empate en ese momento, definitivamente sería golpeado hasta la muerte por la Boho. Incluso el caucho no pudo resistir una fuerza tan aterradora por unas cuantas veces. Ah-ah. La Boho gritó felizmente mientras miraba el submarino de Lilu. El canto de Lilu le hizo pensar que la gente de los piratas de Rumba había regresado. Sin embargo, cuando Lilu salió del submarino, la Boho estaba lleno de dudas. No tenía la impresión de que Lilu estuviera en los piratas de Rumba. En ese momento, Krokus salió por la puerta de hierro abierta en la espalda de la Boho. Lap, te has calmado tan rápido hoy. Tengo que ir a buscarte un tranquilizante. Para leer la emocionante novela, vaya a Faro o Novel Network. Kuroka salió de la espalda de Lap con una enorme lata de medicina. Sin embargo, vio la figura de Lilu y lo miró con una mirada feroz. Lilu miró a este anciano juguetón con el ceño fruncido. Cuando Zoro y otros lo conocieron por primera vez, se sintieron intimidados por su temperamento mandón. Deja de mirar. No quiero hacerte daño. Lilu se sintió incómodo al ser mirado por Kuroka si no pudo evitar hablar. Kuroka se asintió directamente y continuó moviendo el cartucho de medicina afuera. Lilu. Punto 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 realmente ignora a los demás. Sin embargo, a diferencia de Luffy, que aún no ha aprendido aquí, Lilu vio de un vistazo que la fuerza de Kuroka no era tan débil como mostraba. Aparte de otras cosas, la princesa Vivi y ese señor príncipe ni siquiera eran dignos de llevar zapatos frente a él. Era obvio que usaba su cuerpo para bloquear los proyectiles. No había otra posibilidad, excepto que el sombrero de paja de Luffy expusiera su identidad. Era obvio que Krokus quería ver cómo era la persona elegida por Shanks. Y el resultado también le dejó muy satisfecho. Es por eso que fue bombardeado, y luego conversó con Luffy y otros como si nada hubiera pasado. Después de todo, él era el médico del barco del rey de los piratas. Incluso si estaban en el barco a mitad de camino para encontrar a Brock, no eran algo a lo que un pollo débil como Baroque Works pudiera vencer. Después de todo, este tipo construyó una cabaña directamente en el cuerpo de Lab con su propia fuerza. En este momento, Liluvio no era Luffy sin el sombrero de paja, por lo que Krokus no quería tener ninguna intersección con él. En su opinión, pocos piratas tienen ahora cosas buenas. Es simplemente incomparable con los piratas que exploraron el Grand Line hace décadas. El objetivo de los piratas antes de la era de los descubrimientos era explorar, conquistar áreas deshabitadas y peligrosas en las que nadie podía poner un pie. En la gran era de los piratas abierta por Roger, la mayoría de la gente busca poder, fama y riqueza. Es completamente diferente a los rumbar pirates, una banda que quería poner una sonrisa en los rostros de todos los que los veían. Así que Krokus no tenía una buena impresión de Liluvio. Y Liluvio solo se dio cuenta en este momento de que el sombrero de paja de Red Air no era la herencia de su madre, sino simplemente para decirle a los peces gordos del mar que este niño está bajo mi protección, así que ven y lucha contra él si no estás de acuerdo. De esta manera, aquellos que pueden reconocer el sombrero de paja le temen a Red Air y no se atreven a causarle problemas fácilmente a Luffy. Y aquellos que no pueden reconocerlo son probablemente piratas de basura que ni siquiera han entrado al nuevo mundo, solo para que Luffy practique. No es de extrañar que los dos acordaran devolver el sombrero de paja a Shanks después de que se convirtieran en grandes piratas. Esto es como un paraguas protector. Liluvio le sonrió a Krokus, que no tenía nada que ver con él. Conozco el paradero de los piratas de rumbar. Klaukas, que originalmente no se conmovió, de repente abrió mucho los ojos. ¿Qué dijiste? Lave escuchó a los piratas de rumbar también gritar emocionados. Liluvio sonrió levemente. Permítame presentarme de nuevo, Liluvio, columnista de la agencia de noticias. Te digo que conozco el paradero de los piratas de rumbar. ¿Te interesa escuchar? Antes de que Krokus pudiera hablar, la boa sintió emocionado. Krokus, que estaba de pie inestable sobre su cabeza, casi fue volteado por la boa hacia el mar. En ese momento, el dragón se acercó nadando. La bestia gigante de casi 30 metros era como una hormiga frente a la boa. Tan grande. Es este el la boa que mencionaste. Nami se sorprendió cuando vio al aterrador la boa. Liluvio asintió. Aparte de los reyes marinos gigantes en el cinturón de la calma, la raza aterradora como la boa no tenía los llamados enemigos naturales. Ballena de la isla. Liluvio miró pensativamente el aterrador cuerpo de Labrush. Miró a los elfos en la isla del dragón y al dragón milenario flotando en el cielo. Parecía que con el aumento de algunas cosas desordenadas, el espacio en el caparazón de Labrush era un poco insuficiente. Liluvio le sonrió a Labrush y dijo. ¿Quieres encontrar a Brog? Krokus a un lado miró a Liluvio y se burló. Deja de bromear, tu objetivo es Labrush, ni siquiera sabes qué son los piratas de Rumbar. Los piratas de Rumbar ya habían zarpado hace 50 años. Si quieres engañar a la gente, deberías encontrar una mejor excusa. Después de decir esto, Krokus miró a Liluvio con recelo. ¿Usted no es cómplice de esos dos vándalos, verdad? Los ojos de Liluvio se iluminaron cuando escuchó esto. ¿Dónde están ahora? Kuroka se burló. De hecho, estás en convivencia con ellos. Te aconsejo que no conspires más contra Rav, o simplemente recogerás sus cuerpos. Liluvio se rió cuando escuchó esto. No tengo ninguna objeción, pero Vivi es la princesa del reino de Alabasta. ¿Estás seguro de que quieres matarla? ¿Qué? Los ojos de Krokus se abrieron de inmediato, la princesa del reino de Alabasta. Habiendo seguido al grupo de piratas de Roger Arrabru, naturalmente sabía la importancia de la princesa Vivi. Como miembro de la familia Nefertari, la familia real que custodia a Plutón, uno de los tres reyes, Vivi es definitivamente la clave para desbloquear Plutón. Si la mata, se meterá en un gran problema. Pero Krokus no le creerá fácilmente a Liluvio. ¿Era una princesa del reino? ¿Qué pruebas había? ¿Cómo podría una princesa del reino convertirse en gánster de un grupo criminal? ¿Por qué no la dejas salir y la confrontas cara a cara? Liluvio se rió entre dientes, y no estaba bromeando cuando dije que podía encontrar a Brooke. Aunque solo quedan huesos, como usuario de la fruta Yomizu, Brooke aún puede existir en el mundo como un alma. Kuroka se quedó atónito cuando escuchó esto. ¿Quieres decir? Este tipo perdió su camino en el Triángulo del Diablo, y ahora su sombra ha sido cortada por Moria, y está atrapado allí. Me refiero a llevar a Lava a buscar a Brooke, ¿qué te parece? Liluvio le dijo a Kurokas con una sonrisa. Kurokas miró a Liluvio con duda. Liluvio extendió las manos. No me mires así, aunque también quiero encontrar un entorno más grande y cómodo para navegar, no he caído en engañar a una ballena. Luego miró a Kurokas y agregó. Por supuesto, puedes seguir. Kurokas asintió, miró a Lat que había estado escuchando, y preguntó. ¿Depende de ti decidir si quieres ir a buscar a Brooke o no? Pero creo que este es un asunto de mucho suspenso. ¿Han pasado 50 años, Rap? Ah. Ah. El grito de Lava era claro y sin titubeos. Kurokas suspiró. Sabía que ya no podía detener a Lap, porque si Lap continuaba estrellándose así, estaría muerto pronto. Puedo ir contigo a buscar a Brooke con Lap. Espero que no me mientas, de lo contrario haré que te arrepientas. Kurokas amenazó a Liluvio con los ojos bien abiertos. Liluvio sonrió con indiferencia. Por supuesto que no, no quiero enfadar a un médico retirado del barco del rey de los piratas. Las pupilas de Kurokas se encogieron de inmediato. Sabes mucho. Liluvio estuvo de acuerdo sin dudarlo. Por supuesto, soy reportero. Tan pronto como terminó de hablar, Liluvio inmediatamente se dio la vuelta y les gritó a Namjinoqui. Rápido. Reúne a los elfos, estamos listos para movernos. Azafrán. ¿Eh? A los ojos confundidos de Kurokas, un grupo de varios Pokémon de tipo tierra bajaron de la isla dragón y comenzaron a cortar las capas gemelas. Había todo tipo de Pokémon de bajo nivel, como Diglett, Diglett, Dara, Sandshrew, Rhinoceros, etc. Trabajaron juntos para cortar toda la tierra bajo los gemelos, junto con el faro que se decía que iluminaba el Grand Line, directamente desde el continente de la Tierra Roja. Luego, un grupo de Pokémon de tipo planta como Garlic Turdle, Walking Grass y Paras comenzaron a transformar esta isla flotante recién aparada. Pronto, un paraíso verde y exuberante con un radio de miles de metros cuadrados apareció a los ojos de Kurokas. Luego, Lilu puso la villa en la cápsula universal y luego le pidió a Lapras que subiera a esta isla flotante y la llevara de regreso con la Poké Ball. Con un estrépito, toda la hierba de naranjo originalmente colocada en el caparazón de Lapras cayó en esta nueva isla. Kurokas miró a Lilu, que estaba administrando gradualmente la isla de manera ordenada, con una cara confundida y preguntó. ¿Qué piensas hacer? Lilu lo dijo con confianza. Si te interesa escuchar la novela por completo, te dejo el link de mi Patreon en la descripción donde ya está subida por completo.